Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones El primero del iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo A los Boques Radio, la plataforma que te pone adelante y adelante Tú lo sabes Bueno, qué chéveres saludos y bienvenidos a los Boques Radio Show Aquí estamos en vivo a través de YouTube, señores Mira, aquí en la cabina viral en todo el país Hoy un joven que quiso declarar su amor, pero lamentablemente no le fue bien Aquí está el soldado caído, señores El soldado caído del metro de Santo Domingo Que venimos con su historia en breve Él está muy afectado, él está muy triste Trataremos hoy de alegrarle su vida Mi gente, manden su vibra heavy en el chat Denle a me gusta, comenten Y el día de hoy es un día especial para los Boques Radio Día del amor y la amistad, San Valentín Tenemos aquí a Virgilio y Aracelis 47 años de casados, cumplidos la semana pasada Ella tiene cáncer y está batallando con esta enfermedad Y a él lo operaron de corazón abierto Tienen dos hijos y siete nietos Pasen por aquí Adelante Yo creo que son los fanáticos de más edad y a los Boques Radio Vengan, pasen por aquí Nosotros complacidos de tener un público diverso De tener un público hermoso, un público fiel Que cada día apoya esta plataforma Anoche dijimos, ayúdalo de ese lado y de este lado Cuidado a David, por favor, le he casado Por favor Muy buen monstruo ¿Cómo está usted? Buenas noches Amén Ustedes son reales fanáticos Yo no lo puedo creer De esta vaca mundelita Pégase aquí Bueno, yo tengo como un año y pico Por ella Usted fue con el involucro a él La pregunta es el día de la siguiente ¿Qué los motivos a ustedes, por ejemplo A concentrarse a ver el programa? Es que me gusta y que son bien polémicos todos ¿Son polémicos? A mí me gusta eso Son polémicos ¿Y el personaje favorito suyo de a los Boques? ¿Cuál es? Espérase aquí un bajito Bueno ¿Eh? ¿Cuál es el mañana? Uno, dos Tres, cuatro Ellos no lo... Como que no lo... Bueno Cuídense para el día batido ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué se ha gozado? Usted es de tres ¿Nosotros tres? Ella no la... Bueno, Tomadina Sonrida Bueno Usted está batallando con el cáncer Cuéntame un poquito Bueno Esto empezó desde la pandemia Ajá Me operaron Pero parece que no... Como que no fue muy buena A los dos años siguientes En el 22 En la misma época Marzo Sí Cuando vine a darme cuenta Estaba cogida total Porque parece que no operaron La primera vez donde era Y nada Desde marzo Del año pasado Estoy en operaciones Quimio Y tratamientos Muchas veces Infusiones O sea Transfusión de sangre Hierro Que me baja mucho la defensa Pero nada Estamos ahí con Dios Y gracias a Dios Pero no se me ha caído Y 47 años casados ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno De todos Un consejo De todos Van a decir como el truco Un consejo No, no Olvídate que las mujeres son Siempre hay que estar por debajo El hombre por debajo De una mujer Ok Uno en bajo perfil Miren Pasen por aquí los muchachos Que tenemos un aire acondicionado Para ambos aquí Vengan a llevarse ese aire Aquí Yo les prometí una ayuda económica No veo No veo Como prudente Hacerla así como tan pública Entonces yo les voy a pasar Eso a Manauri Que se encargue de ese departamento Encárgate de eso Gracias Sí Sí, por respeto Tú sabes No lo veo prudente Dárselo en las cámaras Sino que ya nuestro productor Se encargue De darle eso Y que ustedes disfruten De un San Valentín bonito Váyanse a cena por ahí Váyanse a gozar Que la vida es una ¿Tienen pensado ya Donde van a cenar? No sé Yo estoy tocando En un sitio ahí ¿Cómo es? Yo soy músico Ah, ¿te es músico? Yo soy baterista Y fotógrafo Y Ah, un hombre de las artes Sí, entonces estamos tocando Ahí en un sitio Que se llama Doble J Espero no solo toque Los instrumentos esta noche También Felicidades Sí Que cumplan muchos años Más escasados Señores De las historias De las historias que tenemos Bye, bye Bye, un placer Que lo disfruten De las historias que tenemos aquí No solamente historias Yo también Cómo usamos un público así Tan especial 15 mil me gusta Ahí se va Este Playstation 5 Para los tigres Que no les gusta estudiar Y les gusta vaquetear Así que denle a me gusta Y comenten Y ahora vamos Con la entrevista Con el soldado caído del metro Bienvenido mi hermano Aplauda duro Muy ánimo, señores Ven, ven Pégate ahí, hombre Luego del hecho muy ánimo Cuéntate Bien, gracias Aquí, vivo Mira, a ti no se te murió Un familiar hoy ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Juan Capellan Otenward Ajá Juan Capellan Otenward Mira Juan Empezando desde Génesis Yo vi el video Yo vi un poema hermosísimo Que tú le dijiste a ella La abordaste en el metro ¿Cómo tú planeaste eso? O sea, ustedes eran amigos Son amigos Son conocidos ¿Cómo era la relación de ustedes Antes de tu declarártele hoy? Éramos amigos Ah, ya no son amigos Creo que no Después de eso, no Pero yo tengo una duda Juan ¿Cómo tú siendo amigo Tú le pides matrimonio A una amiga? Porque tú sabes Que es un proceso Primero amigo Después se tratan Después novio Después que se sabe Si nos vamos a casar Que lo que Fueron varios factores Pues se fueron dando Algunas situaciones Quizás yo me desesperé Y no tomé la decisión correcta Pero a veces A veces ella hacía cosas Y yo pensaba Que ella estaba en mí En realidad O sea, ella En algún momento Tú sentiste que ella estaba Por ti Por alguna razón u otra Fue lo que pensé Espera, espera Tú como que Ahí está el doctor Nastra Entra en breve El doctor Nastra Saluda en el super chat A Miguel El número fuerte Ya, todo el mundo da números Hermano Una vaina Uno nace Perdí El papel La mamá de uno Rapan Por Dios Queda preñada La mamá de uno Así es Embaraza Uno nace Crece Crece Se reproduce Y muere ¿Él está vivo todavía? Sí, no Entonces En la cuestión De una relación De dos personas Para llegar al matrimonio De pedir Cásate conmigo Silvete Drangón Me imagino que Tú conoces a la persona La trata Tiene un noviazgo Luego viene El compromiso Y luego viene El matrimonio Los malditos cuernos Nos divorciamos Y el lío Tú tenías amores Con la Jeva Tú te habías besado Con ella Para tú decir Que estás pidiendo matrimonio Eso no Pero pasó lo siguiente Ella me dijo Pídeme lo que tú quieras De San Valentín Quizás yo malinterpreté Las cosas Tú brincaste Como ocho etapas Ella te hacía eso Quizás un helado Pídeme un helado Pídeme una bañera Pero no la mora ¿Cuánto tiempo De amistad Tenían ustedes? Siete años Wow, siete años ¿Y tú la amas Desde hace cuántos años? Después fue que yo Me di cuenta Cosas que ella iba haciendo Ella es muy cariñosa Muy buena persona ¿Hace cuánto tiempo Tú la amas? Aproximadamente Seguro tres o cuatro Por ahí Una bañera Perdón Escúchame Que estoy desesperado Yo me iba a quedar fuera Pero estoy desesperado Amar en silencio Es fuerte Hermano mío Son dos cosas Primero Una Te voy a dar un dato Y luego mi pregunta Después que usted tiene siete años Ya con una persona Si ella En algún momento Hubo algún interés De parte de ella Ella se jaltó Porque lo vio muy palomo Vamos a poner que ella Cuando lo conoció Los primeros seis meses El año Ella quizá tuvo algún interés Y quizá no se dio cuenta Pero siete años demasiado Para una amistad Tú romperla Es lo primero Segundo Es mi pregunta Durante esos siete años Ya te hablo de alguna pareja Que ella tuvo Sí Entonces mi rey Si ella te habló de una pareja Ella te estaba dando indicios De que tú eras su amigo Pero a veces la amistad Se transforma Claro La amistad de cambia Ponte que tenían cinco años Siendo amigos Y de repente nació la March Eso puede pasar también Eso ha pasado Ha pasado eso Después que una mujer Te habla Después que una mujer Te habla de alguna pareja Que tiene algún interés Que tiene una pareja Olvídate del mundo Que ya esa mujer Te metió En el friendzone En el friendzone Pero que actualmente Que sepa yo Ella está soltera Sí, pero otra cosa Hace mucho que ella se separó Nítido Pero si ella te pidió Que le diera lo que tú Que le pidiera Lo que tú quisieras De San Valentín No era más fácil Tú pedirle que sea tu novia O algo Exacto ¿Por qué pedirle matrimonio Así de un carretazo De una vez? Bueno, porque era Lo que yo sentía Y lo que quería Una vaina, espérense Pregúntale la edad ¿Qué edad tú tienes? 31 Sí, él te da ya De estar en casa Una cosa Dele a me gusta Comenten Manden a los grupos Hay 13 mil en vivo Estamos aquí Con el pariguayo Y el metro Mírenme Santiago Así no Santiago Así no Él va a superar Pero mañana Todo va a cambiar Él va a superar No, no Voy con esta Mírame El doctor Nastra Que está ahí Ha habido algunos debates aquí Él dice que ha dormido Con su mejor amiga Una tal mejor amiga ¿Por qué ahora? Pero es un diablo Pero rápido Él dice que ha dormido Dice que con su mejor amiga Siempre Y no ha pasado nada Siempre En el caso tuyo ¿Tú has dormido con ella? Aunque sea una sietecita Una tarde Una vez Que íbamos para un paseo Pero no pasó nada ¿Pero un paseo? ¿Pero dónde? No, no, no Pero durmieron juntos En la misma cama Míralo ahí Pero esa noche Él no durmía, ¿verdad? No, no Tú amas con el muñique Yo estoy durmiendo Con un amigo No, no Mira Tú pasaste despierto Toda la noche Me imagino Cuando eso Todavía yo no estaba Dí que fui enamorado de ella ¿No entiendes? Íbamos para una excursión Y era demasiado temprano Ah, pues ya ha sido permisiva También entonces Sí Ha dado una luz a Sabrina Ha sido flojo Pero no pasó No pasó absolutamente nada Es que por una mujer Vuelve más contigo Siendo amiga No se supone que tiene Algún interés contigo Pero él puede malinterpretar Por ti, por ti Miren, hermano mío No me vas a decir todo Por ti, mira Tú eres mío Tú sabes que tú eres mío ¿Verdad? Yo voy a decir algo Yo cuando era adolescentón Que estaba enclosado Yo dormía con mejores amigos Y a tres los doblé Ya va, ya va Cuando los doblé Porque ellos no eran de ahí Mi amor No eran de ahí Mi amor Echa pa' allá Echa pa' allá No está nadando Entre los tiburones Y no lo sabe Una pregunta Ustedes también compartían citas Iban fuera A compartir Una cena Sí, compartíamos Íbamos al cine Claro También a ver Premier de película Cosas así Y a veces salíamos Y no será Perdón, Santiago ¿No será que tú fuiste También usado por ella? No, que no creo O chapeado Acuérdate que había Nosotros leímos la historia Que andaba viral por ahí De una mujer Que tenía más de dos años Aceptando citas Para que no van a hacer Ni vaina Saludos Saludos en el superchat Al Yadna Luciano Que dice Fatal Y no se te ocurrió Declararte en privado Primero Y no di que en público Sí, bueno Ángel Mato también En el superchat Una cosa, señores Mírenme Vamos por parte Como Jack el Destripador Hay un sumigrante Dele a me gusta 15 mil me gusta Se va a un Playstation Oro Miren Son siete años Hay confianza Se te ha cambiado Ella enfrente a Teddy Que un jean Una bala y una blusa No así No tanto así No así Pero han ido a la playa Sí Ha visto un bala bikini Y cosas así Claro Tú le has agarrado de mano A la playa A ella Para que no se vaya a volar Siempre porque Tú sabes Como son las mujeres Cuando uno va a caminar No lo va a agarrar de mano Y eso Pero no con mala intención O sea, ella no lo hace Eso Ey, yo tengo que estar loco Sí, eso lo sabemos Defendírtelo todo Te voy a explicar Ustedes están haciendo preguntas A ellos Que para mí son normales Dentro de la amistad Que yo tengo con mi amiga Ajá Espérate Te lo digo de corazón Espérate ¿Dominga es venezolana? No Ah, pues ya lo sabemos Es dominicana Yo tengo muchos años De relaciones De amistad con ella Tú te metes en la playa Con ella Ella viaja conmigo Dormimos juntos No venezolana Olvídate Pero la amiga mía La que iba acá No, no, no Es que tu boca dice algo Pero tus ojos dicen otra cosa Doctor, mire, doctor Dígale que no Doctor, una cosa Ustedes se pasaron por las almas Ya para no tener esa curiosidad No, no, no Para no tener esa curiosidad No voy a salir de eso Para saber si le va a gustar o no Checando Le voy a hacer una pregunta a esta De lo mío Amelia Alcántara Jory Estrella Gaby de sangre ¿Usted tiene algún interés Por ella como mujer? Responda, profesor Es contigo, es contigo No Hay mujeres Son compañeras de trabajo mío Pero que yo no comparto Con ellas fuera De lo que es este edificio Sí, pero no importa Llega un punto Que uno le tiene tanto cariño A una persona Yo te digo Te quiero, te amo a ti Y eso no quiere decir Que yo te he enamorado de ella Es una frescura tuya Atención, amiga mía Es una mujer casada ¿Pero me puede llamar Con tu amiga? No, no, no ¿Tú no me quieres? No ¿Tú no me quieres? ¿Tú no me quieres? Pasarme con Sabrina Espérate, que le acabas de decir No, no, no Hay un compañerismo Y somos colegas Pero no te voy a escribir Yo nunca te dije Que te quiero ni te amo Nunca te lo voy a decir No, no, no Porque es una expresión Es una expresión Que se le dice Claro A personas que tú le tienes Mucho Que tú la quieras de verdad Hay tigres que tú le dices Te quiero Yo te cuento Al Alfa tú le escribes Te quiero Él me dijo Te amo Al Alfa Sabrina Sabrina Pero de ahí De un te quiero O qué sé yo O un buenos días Tú estar aquí en Boca Chica En la playa Con ella agarrado de mano Hay una pregunta Yo ando agarrado de mano Cú, same una pregunta con él Ustedes eran amigos O mejores amigos Porque es muy diferente Ese es el punto No dije mejores amigos Pero sí teníamos una buena Ah, no, pero está bien Porque no eran mejores amigos Ok ¿Se criaron juntos ustedes? No Es que él tiene 31 Y se conocen hace 7 años ¿Cuál es tu experiencia en el amor? Porque yo te noto Medio novato Sí, sí, sí ¿Cuántas veces te habéis dado? Si no, yo quiero saber también Si tuviste alguna relación En esos 7 años Hablamos de tu background amoroso No, nada Nada de que así De una relación Yo nunca he tenido Una novia formal Ah, ahí está Que estás pagando Una novatada, pequeño Rubén Hernández Entonces, una cosa Ella te había dado Algún indicio En algún momento De que como que ella Estaba por ti Fuera de lo que es la amistad ¿Y qué tipo de indicio? Si te dio cuenta Eso fue lo que yo pensé O sea, por su forma Te talla algo Te talla algo No, eso ¿Qué tipo de indicio? Yo quiero saber ¿Qué tipo de indicio? Las señales No, lo que pasa es que Ella es muy humilde Tú sabes Ella es cariñosa No es como las demás personas No es más serialista Yo vi que ella me quería Así tal como yo soy Tú sabes Como que no No tiene mala fe Y yo me fui enamorando De su forma De su comportamiento Sí, y quizá Siempre compartíamos mucho Y eso Siempre me llamaba Me escribía ¿Se llevaron a emborracha junto? No, no Trago social Así no di que emborracha En la semana ¿Cuántas veces Ustedes compartían? ¿Cuántos días a la semana? No, no di que todas las semanas A veces ¿Cada qué tiempo Usted se veía entonces? Más o menos Cada 15 días Y a veces Nos veíamos seguidos Claro ¿Y dónde frecuentaban ustedes? Mayormente no veíamos En mi trabajo Donde yo trabajo ¿O de tu trabajo? Ella siempre iba allá A la plaza comercial ¿Y cómo eran Esas conversaciones, Iván? Normal Siempre un saludo Con abrazo y cariño Tomábamos café juntos ¿Durante esos 7 años Tú nunca tuviste una relación? No di que una relación formal Pero le contaste a ella Que salías con alguien Nunca No, no Él nunca ha tenido Una relación, ¿verdad? Di que así Formal Tu cosita sí En sus 31 años Yo no puedo creer Que te voy a preguntar Lo que te voy a preguntar ¿Tú eres virgen? Esas son Esas son preguntas personales Por favor Agasté 3 segundos Para responder David quiere hoy Cruzarlo por la sal No, no A ese muchacho Hay que darle consuelo Hay que buscarle Una amiga de este ¿Quiere voltearlo? Ella no Me cobra mucho Mira una cosa Para irme Para irme Tú has pagado Por una cariñosa No, claro Nunca ha pagado Por eso ¿Tú te dejas pagar Eso hoy? No, claro ¿Te llamamos a una? No, claro que no Por favor Es que yo no estoy en eso Yo no estoy en eso En realidad Con lo que a mí me sucedió Yo estoy aquí Porque Manuel me llamó Y fue que me dijo Que viniera Yo no iba a venir para acá Porque no estoy en conexión Casi se capa, señores ¿Verdad? No estoy en conexión Lo estaba ensayando Y aprendiendo ¿Cómo decía el poema? ¿Cómo decía el poema? Repítelo aquí Por favor Es que no me va a salir así Pero más o menos Más o menos El poema decía Ya me ven Todos los días Media films En el super chat Voy a ser cruel Voy a ser cruel Voy a ser cruel Hermano Voy a ser cruel Voy a ser cruel Voy a ser cruel Al zoológico Y decirle esa vaina En un restaurancito Bonito No es un metro Al jardín botánico Con un grajo ahí Hermano No porque Es que imagínate O sea Es el área Donde más yo me desenvuelvo Con ella Yo no es de que Lugares caros O sea Nosotros viajamos en metro Pero que no es un lugar caro El restaurante Que tú gastas mil pesos Y ya Como a ella Siempre le gusta esa área Del ambiente Tú sabes De los videos Y eso Y a mí también Yo pensé Que ella se sentiría cómoda En ese lugar Y tú no calculaste Que ella Te podría decir que no Y podría pasar eso ¿Qué pasó? Eso tú no lo pensás No lo pensé No lo pensé Automáticamente pasó eso ¿Qué pasó en el momento entonces? Ella se fue enojada De tu lado ¿Qué pasó ahí entonces? No es que No sé Porque yo salí Y ella se quedó en el metro ¿Usted no ha vuelto a hablar? Al día de hoy En este momento Ya no han vuelto a tener conversación Él la bloqueó No porque yo la bloqueé Él la bloqueó No ella lo bloqueó No él Él bloqueó No sé si ella me bloqueó Yo sé que yo la bloqueé ¿Por qué la bloqueaste? Porque ya no me interesa Hablar con ella Me sentimos mal Por lo que sucedió Pero que no es obligatorio Está contigo hermano Está bien Quizás yo mal interpreté La cosa Pero me siento mal Por la situación Preferí mejor bloquearla Porque no Yo tengo una duda No quiero seguir haciendo Que ella se sienta mal Tú sabes Porque ella es una persona Con el azúcar de tu poesía Tú dices que eran muchas noches Las noches ¿Cómo eran esas noches imaginándola? Porque yo imagino que Tu mente iba más allá Puñal Puñal en un riñón No quiero ser muy explícito Pero Tú la imaginabas con lujuria Pasión carnal Claro que sí Todo eso Viste para el viaje allá Y todos esos sueños Entonces Es que eso yo lo escribí Eso me salió del corazón Por lo que yo sentía real De todo lo que yo expreso Señores miren Este Playstation 5 Cuando lleguemos A 15 mil 15 mil Me gusta Ya hay 22 mil personas Aquí con nosotros Hoy en vivo histórico Día del amor Y la amistad Estamos aquí Con el Paraguay Y el Maestro Miren Brother ¿En qué momento Ya te dijo a ti? Ya Jala una república De ahí fue Se la lleva a una república De ahí Estamos de peña ¿En qué momento Ya te dijo a ti? Pídeme lo que tú quieras De San Valentín ¿Cuándo sucedió Esa conversación? Porque El video Doctor La situación Se crea El entorno Se crea De la negatividad Hacia él De la negación De la jeva Es porque Pídeme lo que tú quieras Para San Valentín ¿Cómo se da esa conversación? Y déjelo Bueno Ella estaba allá En mi trabajo La otra semana Y Yo le estaba hablando De una excursión Que hay El domingo 26 Entonces ¿Una excursión para dónde? Una excursión Para Caño Hondo Un amigo mío Que hace excursiones Excursión y vainas Sí Y Yo le dije a ella Yo le mostré La promo Le dije que De regalo de San Valentín La iba a invitar para allá Porque Cuesta Dos mil quinientos Dos mil quinientos Sí Entonces yo le dije Que la iba a invitar para allá De regalo de San Valentín Mira Él está riendo Recuerda Ella estaba emocionada Y Ella me dijo Está bien Y tú a mí Pídeme lo que tú quieras Y tú a mí Pídeme lo que tú quieras Sí Saluda Rubén Hernández En Long Island Ahora Brother Y una cosa Y por qué Tú no le hiciste Esa petición Ahí mismo Y esperaste El día San Valentín Dame esto Mi amor Ahí Pídeme lo que tú quieras No porque yo quería comprar Yo no tenía ni flores Ni anillos en ese momento No era necesario Yo quería hacerlo bien No era necesario Ahora Y no puedo también decir Que ella dijo que no Porque fue como así De sorpresa la vaina Y más también De ante la gente Bueno quizás ¿No has pensado Que al bloquearla Te cierras A la oportunidad De que quizás Ella quiera hablar contigo Y te diga Yo no quiero casarme Pero sí quisiera ser tu novia Porque tú brincaste Como ocho pasos O seguir siendo amigo Claro No es que honestamente Ya no me interesa Porque Pero tú estás actuando Como que si Ella te hubiese faltado a ti Entonces también Quédale a ella El beneficio de la duda Y el chance De que ella también A lo mejor Converse con él Le diga Mira yo te quiero mucho Te respeto Pero Yo quiero saber Sabina tiene un punto Claro La confusión fue Pídeme lo que tú quieras Yo quiero saber ¿Cuáles fueron las señales Que ella te dio Para tú estar tan seguro Y irle a pedir matrimonio Señales de humo No muchas cosas Que pasaron Es que ella es muy buena persona Si ustedes la conocieran Ella es amable Entonces usted es un hipócrita Hermano mío ¿Por qué? Usted es un hipócrita Tiene que pedir perdón a Dios Y usted de rodillas De aquí a la basílica de Higüey ¿Por qué? Porque él Por una negación de ella Que no está obligada Está lleno de odio con ella Viene de ir a bloquear Entonces todos estos años Siete años de amistad Que usted tiró por el suelo Se fue a la porra Siete años de amistad Que te reconfortaba Si en un momento Tú te sentía mal Ella estaba ahí contigo Usted la está tirando a la basura Porque ustedes no le dijeron que sí No, hipócrita estaba yo siendo Sintiendo amor por ella Y no decírselo Ay Está clavado a los foques Vamos arriba, vamos arriba No, no, no No, no Está clavado Una cosa es declarar tu amor Y otra cosa es pedirte en boda Es que a ella le gusta ese ambiente Yo pensé que ¿Cómo tú lo sabes? Y no la conozco hace siete años A ella le gusta el ambiente De público y película Y cosas así Y si tú la conoces hace siete años ¿Cómo tú no sabías Si ella se quería casar o no? Porque a un amigo de hace siete años Tú sabes si tiene intenciones de casarse A qué edad se quiere casar El escenario no era el apropiado Como un pesero al lado del metro No, hermano Hermano Un agente Un agente ahí con una pata de diente Hermano, en ese metro Óyeme una cosa Antes de irme De corazón yo siento que tú Lo que hiciste fue que le faltaste A la amistad de ella La única En la relación de ustedes La única que tenía una amistad real Hacia ti era ella Obviamente porque tú lo que querías Era doblarla Como un común No lo digas así Amor La quería acordejar Pero señores Señores hay una cosa Hay una cosa Tenemos que darle la oportunidad A las mujeres De que también puedan tener amigos No solamente amigas Te voy a explicar por qué Nosotros los hombres como amigos Somos más leales Diez veces que las mujeres Se te sienta veces Los otros hombres Si contamos Cuando tenemos una pareja Buena, bonita Le contamos Las mujeres entre ellas No se cuentan Cuando tienen un hombre bueno Porque se tienen miedo Entonces A lo mejor ella lo que andaba Era buscando un hombre A quien ella pueda contarle Sobre sus cosas Las mujeres que fallan psicólogos No, mentira Su obra de psicólogo Mentira Te amo ya Que vayan a la parroquia del barrio No Usted Iban para dónde Iban para dónde Perdón Cuando están heavy Los dos que los queman ¿Cuál es la vuelta? Tenía que marearla, bro Y pregúntale ¿Qué es lo que, mami? ¿Cuál es la vuelta? Estoy aquí para ti ¿Cuál es la luz? Entonces el metro Parado y cansado Los dos Muchos abrazos Muchos besitos A veces se les equivoca Es que se volaron muchos pasos Fue como de repente También Venir a mi matrimonio Se volaron mucho Mírame Mírame Doctor, por favor Mírame Recuerden Que lo mismo personaje Atención Chari Por favor Esto es otra historia Para que no venga Sarame Que tú ves todos los malditos programas Pasarame Después preguntarme Si a mí me dice una jeva Pídeme lo que tú quieras Báilan en el tubo Suave Pídeme lo que tú quieras Báilan en el tubo Suave ¿Verdad? Hermano mío Si a mí me dan exocción ¿Verdad? Yo vengo Con padres Y me dan exocción Y Yo la llevo Para una maldita cabaña A ser delicioso ¿Qué es lo que tú haces? Yo le tiro al cuello Ahí Si la llevas por una cabaña Va a caer presa Oye ¿Tú me estás entendiendo? Mi amor Mira Vamos para Cayo Vaina ¿Cómo es Cayo Vaina? Cayo Hondo Cayo Hondo Vamos para Cayo Hondo En la cabaña Si le voy a ver el Cayo Hondo Espérate Mi amor Mira Él le enseña el flyer Vamos para Cayo Hondo Mira Vamos para Cayo Hondo Allá hay playa bonita Vaina vírgenes Vamos a nadar con los delfines 2.500 por cabeza A comer paguiti con pan ¿Verdad? A bien bala ya Ay me encanta el regalo Pídeme lo que tú quieres en San Valentín Yo quiero pasar un momento contigo No No es que yo Íntimo Se lo digo ahí mismo No es que me está entendiendo Navi Así es Ahí mismo Y ahí yo mío Si se ofendió Ay No hay Cayo Es que yo no Es que yo no quería solamente Como dice Santiago Un momento Yo quería quedarme con ella Pero con rollo Demasiada buena No fue tanto No Tú le llevaste anillo Y el anillo donde está Que hiciste con él Es que no sé Él lo dejó botado Espérate Le dio un zumbón En el primer zafacón que vio O sea que no se casó Y no tienes el anillo Perdiste esos cuartos ¿Cuánto te costó el anillo? No es que no No era un anillo caro Fue allá en la plaza Que yo ¿Cuánto costó? Yo lo conseguí 1200 1200 pesos Era de cartón el anillo Por eso fue que ella no aceptó la boda Mi amor Tú no le puedes regalar un anillo de 1200 Es que ella no sabía Me vio date corriente ese anillo Ella no sabía Con cosquí pegado Ella no Lo primero es que Ella no es material Y tampoco ella ni vio Que tipo de anillo era Y lo ave Ok No Pero las mujeres tienen ciertas ambiciones Y si así va a ser el compromiso ¿Tú te imaginás la boda? No es que ella es sencilla Ella no es material Tú no te ayudaste Pero que tú no te dejas Tú podías hacer un serrucho Tú no te dejas No Un anillo 1200 En el metro Sí Sudado Bro Escúchame a mí Si de verdad tú querías algo bacano con ella Sorprenda A algo que se vea muy chulo Muy duro para ella No sea tan simple Y tan básico Pero para él eso era chulo El metro Dime Dime lo que tú vas a decir Es que no Es que uno debe arroparse Hasta donde la sábana le alcanza Permiso 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 Ahí está el malecón Tú la llevas de noche Y se paran frente a la playa Si están montados Buscando que le nieguen Y se joder Y no estaban en un metro Vete en el mismo metro Pero es que simplemente pasó Yo no sabía Si yo hubiera sabido Que iba a suceder así No lo hago Y punto Ahora no la pregunta es en realidad Es que no es que no lo haga Es el escenario El pueblo lo está apoyando Ahí viene el superche Acúzame Rubén Hernández Le puso 50 dólares Para que se lleve una sabrosa hoy Te llamamos la Flor Jasmine Y ella te resuelve eso Santiago Él tiene los plásticos puestos Te lo aseguro ¿Tú crees? Sí Él tiene los plásticos puestos ¿Tú lo trabajas? No ¿Te crees que ha comprobado? No Porque tú tuviste que haber hecho un serrucho Y no comprar un anillo de 1200 Santiago Ahora Con la respuesta de un anillo de 1200 Si ella aceptaba ¿Cómo iba a ser esa noche? ¿Ya tú la tenías planificada? No depende Porque yo estaba decidido Lo que ella dijera Eso era Tú no estabas decidido Porque usted la bloqueó Si ella decía que sí ¿Qué tú ibas a hacer esa noche Para celebrar con ella? Sin cuarto arriba Prácticamente No Porque yo no tenía Mucho dinero Pero yo tenía un menudito Claro ¿Qué tú ibas a hacer Si te decías que sí Con ese menudito? ¿Qué tú tenías pensado en mente? Es que no sé Irnos para otro lado Cuando ella quisiera cenar A compartir un rato Pica pollo Pero imagínate tú Que ella te hubiese dicho Que ella quería cenar en Blue Mall Y tú con ese menudito A cenar Que tenía 1200 No Porque estábamos cerca Desde el megacentro Ahí mismo también Es que no sé Yo no sé lo que iba a suceder Yo pensé que ella me iba a decir que sí Coño Y además yo estaba acostumbrado a salir con ella Ella no tiene mente Ella puede pagar también O yo Ella ha pagado otra vez Claro Porque es que somos amigos Y ella sí Ella no tiene mala fe Una vaina La llamada de ahorita Que ustedes se bloquean ¿Qué es lo que ustedes hablan? Sé sincero ¿Qué llamada? Ustedes hablaron Ustedes hablaron Pero ella y yo Sí, ustedes hablaron No, es que yo no he hablado con ella ¿Tú la bloqueaste? Claro ¿Tú la puedes llamar a ver cómo se siente? ¿Qué opina ella de eso? Es que yo no la voy Yo no quiero llamarla ¿De bloquee a la...? No, que yo la tengo bloqueada Yo no la quiero llamar Yo no sé si ella Yo no sé si ella Va a ser el número Por favor, señor Es que no Y no hay chance De que ustedes vuelvan a hablar ¿Y qué hambre? No hay forma De que ustedes vuelvan A recuperar esa amistad En realidad yo me siento avergonzado con ella Y me siento mal Por eso mejor la bloqueo Mándale un mensaje Aprovecha ahora la plataforma Y mándale un mensaje Un segundito antes del mensaje NJNG En el support chat dice El arrancado no tiene derecho a enamorarse Es verdad, es verdad ¿Tú crees que el factor económico Influyó en que ella no te hiciera cobrar a ti? Yo creo que no Porque es que ella es sencilla No, no te lleve de eso Se ella humilde Ella no tiene que Quizá influyó en que yo no podía comprar Un anillo más caro O invitarla a un lugar más ¿Me entiendes? Mejor Chévere Eso que tú hiciste de bloquearla Eso no es de hombre Porque tú te sientes avergonzado Y por la vergüenza que tú tienes Ante eso Fue que tú la bloqueaste Yo tú Y la llamo Y le pido disculpas Porque tú no puedes Ya que ella no quiso ser tu esposa Tú no puedes Dejar perder una amistad De siete años Tú la llames Y le dices Tú sabes Yo no la veía como una amiga Yo la veía como la muerte ¿Por qué tú no le tiras Y le dices Mi amor No podemos ser delicioso No nos casemos Pero vamos a ser delicioso A lo mejor Ella no quiere una boda No señores Que es muy probable Que ella sea una joven Que sí Que genuinamente como él dice Es muy nice con él Que tiene mucho Mucho tiempo de amistad Y a lo mejor ella No Él no es su tipo Ella se llama Listo Orilio ¿Verdad? No le gusta Ese es su nombre Se llama Listo Orilio Aquí tengo un amigo de ella Yo la tengo bloqueada De verdad Mira Aquí le mandaron Una nota de vos La cariñosa La Flor Yasmin Dame que dice La Flor Yasmin Mándamelo para acá A los foques Para ayudarlo A ese muchacho Te van a doblar Hey Fatura Gatti hoy Fatura Gatti Mándamelo para acá A los foques Para ayudarlo A ese muchacho Cariñosa ¿Y qué tú pides Para arreglar ese caso? ¿Cómo tú la ayudas? ¿Qué tú pides? Vamos a ver cuánto sale A ayudarlo Dile que está nuevo de caja Foque también Es ella Hay un proceso ahí Llámela Creo que es ella Pero llámala tú Ahí tú tienes Llámala tú Llámala tú Es que arregle esa amistad Yo no quiero hablar con ella No vamos a hablar nosotros Tranquilo Hay 27 mil Dele en a me gusta Envíen señores Envíen Envíen Este envío histórico A todos los grupos Hay un Playstation 5 O hay oro Cuando lleguemos A 15 mil Me gusta Si lo coge ahora Eso va a ser Lo único que va a coger Porque es lo otro Entonces a partir de ahora ¿Qué tú vas a hacer Vas a tomar también medidas Con otras mujeres Que sean amigas tuyas Para no lanzarte así ¿O qué? No sé Seguir viviendo ¿Y no traje para que te guste Que no sea ella? No No estoy en eso ¿Eh? No estoy en eso Tú dijiste que ella No tiene novio actualmente Ella no tiene pareja ¿Verdad? Que tú sepas Ella no Que tú sepas Ella no tiene Él dice que ella No tiene novio Que él sepa Hoy estamos a 14 de febrero Y la están llamando Y ahora lo coge Esa es ella ¿Verdad? Es una muñeca Déjame verlo Y esa coge metro Las redes sociales engañan Eso coge metro Pero muy bonita Esa es ella Muy bonita Mira coge metro Es increíble ¿Cuál vas a de ella? No 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 Tu familia ¿Qué ha dicho hermano? A mí no me interesa ¿Qué tú crees que le han dicho? En realidad Que no me preocupe Que Ay mírala aquí Yo sé Ellos me conocen Ellos saben para lo que yo doy Ay Dios A ver ¿Nadie le ha dicho algo? Que tú tienes mucha experiencia de eso Déjame decirlo yo Déjame decirlo yo Cuéntame tu historia En el Super Chat Bro, mira, bro Tú no debes sentirte mal Porque cualquiera comete un error Yo creo que el único error Fue que tú Tenías una visión de ella Y ella tenía otra de ti Pero tú no has quedado mal como hombre Ni como amigo tampoco Claro Cualquiera tropieza Yo también me he guayao Yo creo que él más la bloqueó Él sí debe llamarla Y pedir disculpas Sí, yo creo que él la bloqueó Yo creo que él la bloqueó Buscando una excusa No Para no Escúsame Para no tener que enfrentar El tener que Hablar con ella Comunicarse con ella Pedir disculpas No sé qué Y dentro de todo Ella no fue mala amiga con él Que ella le dijo que no Porque ella no siente lo mismo Que él siente por ella Hay que tener eso pendiente Ella no ha sido mala Ella lo que fue real y sincera Igual que él De hecho, su reacción En el video Es muy sorprendida Sí Como No Al contrario ¿Quieres que te diga algo? Seguramente ella se siente muy mal Porque perdió un amigo Es muy probable Piénsalo Él fue la guerra ¿Cómo que perdió? Bueno Tú sabes que es lo que pasa Que cuando tú tienes una amistad Y uno de los dos decide declararse De que tú me gusta O que me gustaría algo más contigo Eso cambia todo Lo cambia de inmediato Porque ya yo no te puedo ver Con los mismos ojos Y la misma confianza Que yo te tenía antes ¿Qué te ha dolido más? ¿Perder la amistad de ella O la vergüenza que pasaste en el metro? Buenas, Sandy Pero en realidad Perder la amistad de ella Sí Pero tú la puedes recuperar Porque La gente como quiera Hablan Y yo Como yo tengo un proyecto De hace mucho tiempo Hago chiste y eso Bro Mi rey Una pregunta ¿Que tú haces chiste? Una pregunta Mi bro ¿Ella tiene hijos? Sí Sí Entonces ya la gente Mayormente Lo que yo digo Piensan siempre que estoy en Chelsea No es así Bro, escúcheme a mí Aquí Ahora mismo En este mundo Hoy en día En este mundo Hay millones de mujeres Buscando un hombre como tú Pero Límpiese esos ojos ¿En qué es lo que usted está? En el corazón No se manda a uno Pero espérate Porque también Él tiene derecho a ser Pero está un ejemplo De un buen hombre Levanta su cabeza Levanta tu cabeza El mató llora de lo mío Exacto Levanta tu cabeza Él es novato Él está virgencito Mira Dice Elvis Elvis Felipe Felipe Ari En el Super Child De la boda del pueblo Lo hizo De un concho A una heladera Que siga pa'lante Dijo él Y en el Super Chat También Anthony de Jesús Dile que Sube la autoestima Y It's Coach Rental También No y también Si tú quieres también llorar Hazlo ¿Verdad que sí? Para que te saques Claro Es válido Es válido Si es válido Hacer catarsis Y para la próxima Tú tiras la baraja Y entonces ¿Qué edad tiene el hijo de ella? La hija de ella Ella tiene uno de 11 años Y otro de 4 Las mujeres cuando ya tienen un hijo Y se van a meter en una relación Piensan mucho las cosas Y al nivel económico Ella ya vio Bueno Ya viene con un anillo Espera Lee David Que ni siquiera Yo me iría por el factor económico Es un asunto De que ella no gusta de él A ella no le gusta a él Ella lo veía como un amigo Aquí no hay No es un asunto De 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 plata El problema El problema que pasó ahí Fue el factor económico Para que usted te clara De dos muchachos No Tú estás muy equivocado No equivocaste a tú No Tú estás muy equivocado Estás muy equivocado Dos muchachos Tiene que ver No eso no tiene que ver Este mundo está sobrepoblado de mujeres A mí hubo una que me rebotó Trece veces Y yo estoy vivo Y estoy aquí Ah no Tú eres malo ¿Cuántas veces te rebotó? Trece veces ¿Tú eres malo? Rocky Balboa ¿Qué es lo que te pasa? Murra Murra al inmortal Es un ejemplo Y ni un besito John Rambo ¿Qué es lo que te pasa? Ni un abrazo Espera Espera Un segundo Ni un abrazo Ese muchacho Tiene que irse de crema hoy Espérate Aquí 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 vino Y respondió La cariñosa Eh Eh Que parte de los Jogos de Radio Ya Ya es la cariñosa A nosotros Me encanta Eh La Flor Yasmín dice esto Soque Dile a él Que me dé dos mil pesos Que lo voy a atender muy bien ¿Cómo que dos mil? Un anillo Con dos mil doscientos Cariñosa Está muy cara Bájale Bájale Diablo Santiago Yo le pongo El mordimiento de conciencia Aquí están los dos mil Míralo ahí Santiago Y dos herches Yo pongo dos mil Y la cerveza Toma ¿Usted pone dos mil más? Sí Yo pongo mil Para you Yo pongo mil Yo dos mil No todo es ché Si te vas con ella ahora Él está diciendo que no Y dele a me gusta Mira Eso es Dios librándote De mantener dos muchachos Número dos Mírame los ojos Mírame los ojos Sí En este país Tenemos que mostrar ¿Qué? Hay un amigo de nosotros Aquí Vamos a omitir el nombre Enrique Medina Que él agarra Y se va para los campos Hermano Y en los campos Él es un pelotero en los campos Repasa Repasa Celebrity Ey El sol de México En los campos Un celebrity En Santiago Rodríguez Lo tienen a él como papá Dios ¿Sabes cómo él consigue De esta mujer? Él Y va a pedir ese favor Mi comadre Alessandra Que lo suba a la historia Todas van a ceder Todas son de él Todas son de él De amigos De mujeres Hombre que sube Alessandra Y ese Instagram Le tira ¡Qué lindo! Saluden a mi amigo Sí, saluden a mi amigo Todo lo que tiene que activarte Para cuando venga ese break Ahora mismo Voy a llamarme y cójame Y me lo cojo de mi comadre ¿Por qué tú nunca has tenido relaciones? Si tú no te ves mal Tú te ves inteligente Tienes buena apariencia Claro, decente Habla bien ¿Qué tú crees que ha sucedido? No sé Lo que pasa es que yo trabajo mucho Casi no tengo tiempo Para nada Tú tienes que tener tiempo Para ti Tú eres muy joven Bueno, el trabajo Y que saca tiempo Trabajo demasiado Y para ir a terapia También hay que sacar tiempo Saca tiempo Para que te vayas Conmigo para dos paris Oíste Para dos paris Y nada más yo tengo que llevar Toda la terapia alante Yo escribo mucho Mayormente el tiempo Que me sobra el aire Lo tomo para escribir Y cosas así ¿Qué es el problema De escribir? Sí, yo creo que está escribiendo mucho Está escribiendo mucho Pero tú sabes que Yo tengo una en el alcarrizo Que ya yo no la quiero Yo te la paso esa Ey, el problema de él fue La letra Dicó un poema En el metro Uno hubiese cantado un dembow Y liga hace rato Tu hermano Tú eres muy sano Para como usted este mundo Profesor No, pero déjeme Te voy a cantar Demi lo que quiero doblar Demi lo que quiero doblar Dice dos veces así Se necesitan caballeros Y él lo que quiso Fue tener un detalle Y sorprenderla Entonces son unos perros toditos No son puntos de partida De nada Entonces Con eso Tampoco te meten la cabeza Que tú tienes que cambiar Esa forma de ser caballero Debe cambiar Debe cambiar Con alguien No me sacame la maldita menta Espérate No es verdad Que tú no te vas a dar cuenta De que la otra persona Está o no está en ti Señores Hay código Hay líneas Muy finas Que usted se da cuenta Cuando una persona está en usted Claro Él se desesperó Cruzó muchos pasos Porque primero tú te la acerques Le dice fulana Mira, tengo muchos años De amistad contigo Tú me caes bien Siento que quiero ir más allá contigo Te gustaría llevar una relación conmigo O empezar a conocernos de otra manera No Eso es lo que yo Ay, no Lo que yo entiendo ¿Y tú sabes qué tú hacías? Ah, ok Discúlpame Siguen con su amistad Tengo a mi comadre Alessandra Un aplauso Comadre, mira Aquí tenemos un joven No sé si usted lo vio El del metro Que le dijeron que no Que no Que no El tema del alfa Que dijeron que no en el metro Una jeva Entonces Usted tiene las mejores seguidoras del mundo Él anda buscando una novia Él quiere Él dice que no está buscando novia Él dice que no está buscando novia Pero queremos buscarle una novia a él Queremos una historia suya Está guiando a ese muchacho Para ver Si una seguidora Se apia a ese muchacho Y me le da amor Se digna con él Vamos a darle Míralo ahí, señores 20 mil dólares una historia Cuesta, mi comadre Le mando todo ahora La quiero, comadre La gran colaboradora 20 mil dólares ¿Tú crees que esta mala experiencia Te cree la musa Para seguir escribiendo? Porque del despecho Bueno, han salido Grandes canciones Sí, sí, sí ¿Cuántas canciones han salido del despecho? Pregúntale a Juan Gabriel Armando Manzanero Cantoral Por el momento no sé Porque yo escribo Cuando me llegan las ideas Cuando me llegan las ideas Por el momento no sé Qué vaya a pasar Pero no tengo cabeza para eso Ahora No estoy en escribir Tú tenías en mente Esa primera noche Perder la virginidad En el matrimonio Sí, verdad Eso no es nada Tú lo que tienes que estar Viendo es cambio No, eso no es nada Hay muchas mujeres Él tenía el cocote Señores Pero eso no estaba Él tenía el cocote Llegar a virgen al matrimonio Y mira lo que pasó Pero eso no está mal tampoco Que él quiera llegar a virgen al matrimonio Como dice Luis Díaz Ay, hombre Yo me estoy guardando Para el matrimonio también Yo le voy a conseguir Cuatro de la de Santa Para que lo haga Y de gante ¿No te gustó otra jeva ahora? Por el momento No, no Nada No estoy en eso ¿Qué tú quieres Realmente ahora? Actualmente Sí Seguir trabajando Y Tener la oportunidad Para dedicarme a mi proyecto 100% ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo en una empresa De vender diferentes tipos De semillas Nueces Ah Nucy Nucy RD La compañía Saludos para Randy A ver si viene un aumentico por ahí Una vaina Otro es de la semilla Y también Sí, también hago chiste Estoy tratando de Ser comediante Ah, no Ah, no Ah, no Vamos a ver si se ríe Ahí los revisan Si él está armado Porque el Guasón mató a una gente En una película Está haciendo chiste Es verdad Sí Amurra Amurra No, ¿cómo me llama? Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Vamos a ver si tú lo duras con los chistes Vamos, vamos a ver si tú Con los chistes Pero hablo con ánimo, loco Porque así yo no me voy a reír Bueno, ahí en el campo mío había un hombre Que fue a cambiarse el nombre Ajá Entonces, cuando él llega a cambiarse el nombre La muchacha estaba cerrando porque era viernes Le dice ¿Va a cambiarse el nombre? Era una oficialía civil Sí Y él le dice Señorita, quiero cambiarme el nombre No, ya cerramos Era viernes Venga el lunes Y él le dice No, yo no aguanto más Porque yo tengo 40 años con este nombre Dice Ya venga el lunes Dice él No, no Cámbiamelo hoy ¿Cómo usted se llama? Dice Yo me llamo Juan Cacá Dice Ya pues feo Vamos a cambiarle el nombre Entonces hizo el papeleo Cuando le dice ¿Y ahora qué nombre usted quiere? Dice Pedro Cacá Ya tú estás preguntando Tú no te diste cuenta ¿Por qué fue que esa muchacha te guayó? No te diste cuenta ¿Por qué fue? Tiene potencial Pero en realidad yo hago más rima Cosas Si tú sabes Por ejemplo De lo que sucede Eso fue un intro Eso fue un intro, ¿verdad? De lo que sucede Si yo Por ejemplo El chiste viene Abre la puerta Para que entre las risas El chiste viene Con lo vi de Luizni Si en semanas Si en Semana Santa Yo escribo algo de Semana Santa Si en Navidad Yo escribo algo de Navidad Si en San Valentín Yo escribo algo de San Valentín Dale San Valentín El metro fue un chiste De San Valentín Vas a ver Lo último que yo escribí De San Valentín Fue El 14 de Febrero Es un día complicado Es la fecha del amor Día de los enamorados El día que muchos hombres Terminan siendo chapeados Pero ¿Por qué el 14? El 15 era mejor Y el 16 el que cobramos El 15 era mejor Desde el día en adelante Comienzan los mensajitos De la chica que te ignoraba Te escribe Tú estás bonito Te comenta en un estado ¿Dónde es que tú estás metido? La verdad es que tú estás pierde Tú sabes que eres de los míos Coge para acá Para mi casa Para colarte un cafecito Quién sabe si yo me animo Y te doy un par de besitos Si tú eres un pariguayo De una vez coge para allá Y los cuatro de la quincena Todo va y se lo da Yo que soy un tiguerón Le digo Este cohete Tú sabes con la café Pues cuela Mete paquete Mejoró Sí Ya mejoró Mejoró Nabil Nabil No, no A nivel de chiste Vainita Pero la rima está bacana La rima está bacana Ve con la rima Y habla con ellos otra vez Ve Él es duro en rima Pero no rima con la rima No, no, no Al final Al final no fue lo que coro Un mensaje A Hombre romántico como tú Tiene que existir mucho Yo soy un maldito perro Una bestia Sí Es una loba Ok Maldito Es un lobo Eso Yo estaba a tratear Eso hace chiste Es un click Es una loba Es un maldito click La loba, la loba, la loba ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, no Como un hombre ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 Ah 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 Hay que buscar Ah Yo soy un maldito perro Ah 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 No le va a gustar No le va a gustar No le gustó el chiste Y Sabrina renunció Y antes de Sí, sí Mira la muerte risa aquí Coño No haga eso Ella renunció ¿Usted sabe? Señores No, escuchen esta Ella vino aquí Mira, mi último día A los foques El día de hoy Yo lo dije Eso fue lo que usted dijo Ahorita temprano Eso lo dijo temprano Eso no fue lo que yo dije Saludos a Félix Caño Está distorsionando mi mensaje Mira Ok Dice que el pan es humilde Pero no para iguayo Al contrario Tuvo la La astucia Del tirarse de cabeza Y aceptar Y aceptar las consecuencias Saludos de Houston Hermano La gente te está apoyando Te están apoyando Anonymous, Anonymous Saludos también Es que hoy no es el día Que yo estoy en chiste Por eso es que no puedo fluir No, es muy evidente Hay un jevo aquí Anonymous, Anonymous Por favor Mándale un mensaje a mi ex Clayney Castillo Que le extraño Y que la quiero poner En cuatro Coño Ella sabe quién es Es uno desgraciado ¿Qué es lo que está pasando? Un aplauso para el hermano Amigo aquí El caído ¿Cómo es que él se llama? El caído Bueno J Wander Dale tu Instagram A la gente Para que te siga Dale Wander Arroba J Wander 13 Con J Hi Wander 13 Bueno Tenemos aquí A la Benita Y a su novio Te quiero mucho Dale Coño Gracias por venir Buen Bien 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 Suerte Ayúdalo ahí Ayúdalo ahí Kevin Kevin Ayúdalo Kevin Ayúdalo Kevin Sí Te moví Oh my God Te movimos todos acá Todo el mundo Tasi te queremos mucho Ahora estoy ayudando Bien Veníte Aquí Veníte allí Dígame veníte Señores Pégate ahí veníte Ah sí Sí Tú sabes que todos Son bienvenidos Como están Hola novio Rayos Veníte Veníte De Puerto Rico Puerto Rico Espérate Pégense bien En los micrófonos De Puerto Rico Veníte La última vez Que estuviste aquí Estaba soltera Hoy traes un novio Se estaba cocinando algo Se estaba cocinando algo ¿Cómo así? Claro Yo siempre estoy cocinando Mi amor ¿Y cómo se conocen ustedes? Esto me tiró por Instagram Vino una vez al país Vino una vez al país Una de las veces que he venido Le tiré por Instagram La contacté Ya tú sabes Nos encontramos Y de aquí para allá Ajá ¿Y cómo fue ese mensaje De Instagram? ¿Cómo fue la vaina? No Yo le escribí normal Le llevo la negrita Como que está en el país Que vamos a ver Nos proyectó en Santiago Y él estaba aquí en la capital Y yo todos los días Le decía Voy mañana Voy mañana Voy mañana Pinchándome Pinchándome No era por eso Yo estaba haciendo una dili Haciéndose la difícil Yo estaba haciendo una dili ¿Qué te hacía Santiago? Una dili Durmiendo ¿Por qué te hacía Santiago? Con mi hermana Porque mi hermana se mudó para allá Ah, para Santiago Sí, entonces yo estaba donde mi hermana Y él me decía Y mi hermana dice Tú no te vas ahora Tú vas a quedar aquí Entonces por eso Yo le tenía que decir A él que no podía bajar Y no te gustaba Cuando el hombre gusta ¿Verdad? Eso es huyendo Puede ser Justin Bieber Mi amor Y yo le picho ¡Oh! Coño, pero la verdad Coño, Dios mío Oye esto Claro Así mismo Tiene su actitud Mi madre que tiene un ego Mi amor Como que él es Dios ¿Cómo así? Explícate Ay, ese hombre Él está bueno Pero Él está muy bueno Hija Te arrastro Porque me dio hambre Hay casi 35 mil personas Hay 10 mil me gusta Queremos 15 mil me gusta Para que se lleve un Playstation 5 Me dice aquí Génesis Aquí Génesis Que para creer esto De que ustedes De que son novios Y tengan amor Tienen que darse un beso Eso Pero un besito así ¿Verdad? Que si fue Un beso Tiene que chuliarse ¿Qué es lo que estás diciendo? Son novios Son novios Marroquera Dele su beso No, por aquí ¿Está bozonado? Sí Eso es lo que lo dijimos nosotros El nuestro último Más apasionado El nuestro último Más apasionado Son novios de nosotros Mira, tiene una cosa Eh, eh, eh Y era de mentira Supuestamente Oye, que tú eres padre ¿Qué fue lo que te gustó De la Benítez? Que tú le caíste atrás Por Instagram de una vez Y dijiste Voy para allá Conocer esa vibra La vibra de ella La vibra de ella Está en la madre Ella tiene una vibra Única Tú eres artista, ¿verdad? Sí A él le gustan fácilmente Los seguidores de la Benítez No, no, no ¿Qué es eso? ¿Cuántos seguidores Tienes ahora mismo? 400 y pico mil Pero yo la conocí a ella Con ¿Cuánto fue? Con 300 mil y pico Viene la contabilidad No importa No vengan a dañar la vaina Que este amor es verdadero Normal Han cumplido las expectativas O sea, al conocerla Llenó esas expectativas Que tú tenías Y viceversa Él pensaba que me iba a dar banda El otro día Pero le salió más ¿Cuánto tiempo tienen ya? No, como Cuatro meses O sea, pero conociéndonos Ya tenemos Un tiempo heavy Yo no creo en esa relación ¿Y qué fue lo que más Han durado más que a Leica Con los que ha tenido Yonguito y eso? Sí, sí Yo quiero saber Además de la vibra ¿Qué fue lo que más Te motivó de la Benítez? Su persona Lo que es ella ¿Me entiendes? Y una persona como que ¿Cómo se dice la palabra? Cuando tú eres Orgánica ¿Me entiendes? Como le pide a mi río Yo se me relambía Se contestaba mucho Llamó la atención Y aquí estamos Y ya con cuatro meses Que me imagino Que tú tuviste que haber Ya visitado a la familia La Benítez Me loco con ese hombre Me tienen cansado Mami, si tú estás viendo esto Por favor, ya Esa es la suegra Esa es la suegra Saludos Esa es la suegra Ay, ella cree que le dio No, Dios, porque ya Te estoy poniendo muy grande Lo que te van a arreglar La familia, es loca De verdad Que yo le voy a arreglar La familia Es lo que tú dices, Nabil Mira, habiendo tantas Tiktokers No, bonita Así, no, diferente Así, no Así, no Ángel Baez En el Super Chat Vete a acostar Somos 35,000 Dele, me gusta esta baila Es el diablo Habiendo tantas Tiktokers Diferentes De lo que fluya Porque no aprietan Ninguna de esas mujeres ¿Eh? ¿Cómo es? No aprietan Ninguna de esas mujeres ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El coco en Moldán Se llama ¿Qué es eso? Dije que no aprietan Han acabado con el Red entero La única que ninguno Pueden buscar sonido Es conmigo Porque ellos lo quieran Una vaina Te lo platico ¿Ah? Te lo platico Claro, eso está nuevo Eso está nuevo ¿Cómo tú lo sabes? Por qué Adiós Por duerme conmigo ¿Qué dice tu familia En Puerto Rico? Nada Luego, ¿por qué La lleva allá? ¿Qué es lo que yo le doy? Dice la mamá Que él no quiere La visa de aquí ¿Cuánto tiempo Tú tienes aquí Después que llegaste Ahora mismo Llevo ya casi un mes O sea, vas y vienes Esta vez, esta vez Sí No he venido ya como 13 veces ¿Y han iniciado El trámite de la visa Para ella? No, todavía no ¿Y qué están esperando? Que me preñe Tengo una curiosidad ¡Ay, en internet! Ya va, ya va Yo tengo una curiosidad ¡Ay, Dios! Casi se mata el nombre Ya va Barajealo despacio ¿Y tan, tan, tan en eso? ¿Estás tirando para eso? Él no quiere Pero yo quiero Porque él me dio Por eso Pero no es que por la visa Sino porque Se va a dar bacano Un hijo tuyo y mío Él con esa calentura Y yo con la mía Tienen que dejar de usar gorrito Porque sin gorrito No hay cumpleaños Claro, el Dope de Vega Y sin gorro No corren los carros Entonces, ¿cómo le están haciendo? ¿Con gorro corriendo los carros? ¿O sin gorro? Con gorrito Ajá Pero yo quiero saber Porque él era muy putico Antes de conocer Todavía Pero el Espíritu Santo Entonces La vaina La Biblia es María Tiene que ser así Y me llamo así Santa María ¿Y qué tuvo la avenida Que no tiene la puertorriqueña? Porque en Puerto Rico Hay un sinnúmero de mujeres Que son el final Y no es quitándote mérito Quiero saber A mí no me gustan todos los hombres No, así es No, me gustó la dominicana Me gustan las mujeres dominicanas Me gustan Qué sé yo Lo que te dije ¿Me entiendes? Vi algo en ella Que, ¿me entiendes? No la vi en otra Te robó Sí, de una ¿Cómo es el día entre ustedes? ¿El día? Sí Ya tú sabes Risa y risa y risa Y a veces Que esta se pone media ¿Sabes que las mujeres no son fáciles? ¿Las dominicanas? Él no es fácil ¿Pero en qué tú trabajas? Porque el día a día Conlleva trabajo Yo soy artista ahora mismo Sí, pero en el día a día Tú tienes un mes aquí ¿Te están pagando como artista? Claro ¿O tienes buenos ahorros? Él también, gracias a Dios Dios los bendiga Las dos Una pregunta ¿De qué se mantienen entonces? Porque tú dices que un mes aquí Tú no estás trabajando Ese es mi punto ¿Cuál es el flow? ¿Cómo tú mandas? Y nos vamos para lugares caros ¿No? ¿De qué varas? ¿De qué vaina varas? La familia te manda tu envío ¿Va? ¿No tú tienes un ahorro? Claro ¿Y tú ha trabajado en Puerto Rico? Su manager ¿Eh? Su manager Ah, por lo que Su manager ¿A quién están chapeando? No Lo que pasa es que Él canta muy bonito Él me ha dedicado dos canciones ya ¿Te ha dedicado dos canciones? ¿Es verdad? Cinco letras Dos, tres canciones Tú fíjate la que me pusiste Cantar romantique Cinco letras Que salió ahora Yo soy la modelo ¿Cómo dice esa? Él es el que canta Él canta ¿Cómo dice cinco letras? Habla Dale un chimpas, ve Yo, no, yo ¡Dale! A ver si la cosa es la inspiración Mi hijo Oye ahí nuestra canción Sí, con la otra dice Todo es tan perfecto ¡Oye la misma canción, por favor! Dice Todo es tan perfecto Que parece un sueño Si el universo supiera cuánto yo te quiero Se avergonzaría por ser tan pequeño Si está escasa de amor Yo tengo en abundancia Se me paró el corazón Al tocarte Llame en la ambulancia Y por ahí sigue ¡Ey! Tiene talento el pana Tiene más que talento Yo no me hablo La Benite La Benite está Está comprando en plano ¿Eh? Benite Si ese hombre se pega mundial Y está Karol Gía Atrás de él Y todas esas mujeres Sube el micrófono Él me tiene que agarrar a mí Aunque sea Para que le limpie la casa Porque si él me abandona Yo lo cogí en olla a él Él está claro Él no me puede abandonar A mí Yo me imagino que él se pasa El día entero malo De la risa Yo lo estoy viendo aquí Si aburre me manda Por otro lado Porque yo no me aburre Esa mujer le da risa a todo Una vaina ¿Y tienen los Instagram bloqueados? No, tú te lo que yo soy aparte Pues tú sabes que es una mujer seria Él tiene que confiar en mí Si no confía en mí ¿Qué va? Igual, igual Ya hemos hablado de que Esto es mala Porque él no está quizá Con una aboricua Pero tú has comparado Mi amor Él ha probado de todo Pero tú Tú lo has comparado Con otros hombres de aquí Y él lo supera Sí, pero él tiene el lego muy alto Él dice que nadie lo supera Que te molesta decir la verdad Que te duele decir la verdad Pero que nadie lo supera ¿En qué aspecto? En todo Yo estoy hablando de ñengue, ñengue En todo Él cree que En verdad, en verdad Él es duro En verdad Los puertorriqueños son duros ¿Sí? Saben Bueno Ven y cuántos días tú duraste para entregar Porque tú dices que aquí Dices que tú eras Dices que lo amaneces Para entregar Él está claro Que es verdad Sí, pero cuánto duraste Para la tercera Para el tercer viaje ¿Tres viajes tú te quedas? ¿Cuántos meses? ¿Semana? No, el tercer viaje Ahora que nosotros estamos viviendo Como quien dice Juntos En lo que él está aquí Porque la otra vez Yo iba a su apartamento Y me iba de una vez Pero ahora nosotros El tiempo que él tiene aquí Es en su casa Que yo estoy ¿Y cuántos tú has gastado En estos cuatro meses Que tú tienes con la Benita? Porque ella dice Que ustedes van a lugares caros Él dice que yo soy La mujer más cara del mundo Pero yo le salió barata a él La mujer sencilla Déjala, él no sabe Y él se queja por eso Benita, ¿por dónde te has llevado? ¿Qué ha gastado él? Me llevo para ¿Cómo que se llama? No, Samana no Cuando estaban en los buggin Jarabacoa 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 Santiago, la vega Nosotros vamos a ir En todos los lugares Yo no hubiera salido De aquí, de la capital De la capital del peaje De la capital del peaje Eso está muy lindo Sí ¿Y te ha comprado cositas? ¿Le ha chapeado ropita? Obvio, mi amor Si no me compras ropa No salgo Yo dejo la ropa en mi casa Y le digo Tú sabes que no tengo ropa No puedo ir para allá Eso no hace falta Tú sabes que lo que más es eso No, pues tú no lo quieres ¿De verdad? ¿Cómo que no? Eso dice la gente Pero yo creo en el amor de ella Lo va a rampiñar Como una mata de limoncillo Tú no lo quieres Diablo, es que sí Tú no lo quieres Ahí se ve Que ella está Por dos o tres pesos Claro Sí, sí, sí Tú crees en ella Es como una diligencia Yo sé lo que me gusta De él Que él no se lleva De lo que dice la gente Yo no me llevo De lo que dice la gente De él ¿Cuáles son sus edades? Yo tengo 22 Y él tiene 22 Ah, bueno Está en contemporáneo Pero él cree que me lleva 5 años Una buena venida Tú sabes que hay mujeres Que son mala fe Y ahora que el pana Y después de esta entrevista Ahí que va el problema Van a yo ver eso de él Para darse el novio Y el marido de la avenida ¿Cómo tú vas a controlar eso? ¿Cómo lo vas a controlar él? Porque a mí me van a tirar Piles puertorriqueños Para ver Porque yo le sé Se ha quedado aquí Yo no le paro nada Mi amor Es lo que tiene que dame En mi cuarto Porque si será Será jolco Ahí mi mito Si yo me encuentro Con una de esas Ella hay una que le tiró Él sabe quién es Pero yo no voy a mentir A nombre Porque después dicen Dile que yo tengo Cando sonido Dile el nombre Hicieron corre de todo No di el nombre Hicieron corre de todo Porque ella me seguía en Instagram Y me dejó de seguir Tú sabes Veniste Monte quién es aquí ¿Quién fue que hizo eso? Ya tú sabes Para que sea seria Sí, para que coja vergüenza Le dimos todo 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 ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? Le dimos todo Todo ¿Cuál es? Ella es una sola Que le sacan ese tema No hay más ¿La perversa? Ese niño se está deprogramando aquí Pero señor Se tapó la caja de Pandora A juego o no La verdad Ustedes se fueron Mira Se quilló conmigo Dique Pero yo por no ¿Cuándo sucedió eso? ¿Hace cuánto? Hace como 5 o 6 días Ay Dios Ya va Espérate Espérate Aquí hay un bobo feo Mira Eso puede ser Buscando que yo vaya Para meter allá El precio Le dite Le dite No Dique amigo Es que yo no tiene que hacer Coro con usted Amiga de usted soy yo Ya va pero como fue el coro Benite Ya va Espérate Yo no sé Porque yo no le revisé su teléfono ¿Salieron o fue por chatear? No Ellos se fueron Ellos estaban a una discoteca Ella llegó Porque ella está como un robot Ella no se puede mover mucho Porque está recién operada por la faja Sí Ella llegó Ella está buena Te notó con envidia a ti Amor Te enseño una teta Para que tú veas Ella se puede hacer 30 tetas Y la mía está Para que la ven Enséñamela a mí No por favor ¿Ando sin brasier? Claro que ando sin brasier ¿Cómo tú te diste cuenta de ese coro? Espérate Porque él estaba raro Y él estaba raro como quiera Tú estaba medio raro Y porque ayer me fui para mi casa Benite te dio indicios Te dio indicios de que había una veinte trañas Y no será Benite Él estaba diciendo que normal Pero yo lo veía Que él se sentía como raro Pero él es tranquilo Él se ve que él es tranquilo Sí Yo estaba entrabado Estaba entrabado Normal coreano No será que ella se acercó a él Por un asunto de artista No Benite por favor Yo no me la he sacado al preso de ella Estamos en vivo Yo no la doblé Yo no sé ni cómo se llama Pero a lo mejor ella como artista Que está súper rankeada Y yo como mujer Así me reparto su cabeza Vamos a aclararlo Que yo no soy de controversia Ni de chime Pero no me gustan las mujeres Como estas relambias Relambia en mi vida Nada más Yo y en mi coro también Yo hago coro con mujeres aburridas Benite ¿Dónde están estas mujeres? Benite Tú estás actuando mal Benite Claro Ella es una artista rankeada República Dominicana ¿Y qué me importa a mí? Pero ok A ti no te importa Por él sí Porque es artista Él es una estrella naciente Claro Él es una estrella naciente Él necesita hacer colaboraciones Y conocer gente Que cante con Yailin Yo te la escribo ¿Yo canté con Yailin ya? Entonces Ya tú no necesitas más a nadie Yailin dio el boom que quería Ya tú canté con ella Pero es que su carrera Está creciendo Benite Yo ahora voy con Raúl Alejandro Con el Alfa Roche Redey Tiene como un problema Como con ¿Cómo fue tu encuentro Con la perversa? ¿Qué hicieron? Aclara ahora Yo me llené con ella Porque ella me seguía Y me dejó de seguir ¿Hace cinco días? No, hace cinco días no Hace cinco días por el cuantos Porque ella me dejó de seguir No sé si El que la banquilla Ella le dijo Que me deje seguir Y yo no voy a buscar sonidos con eso Porque a mí no me gusta la controversia A mí no me gusta el chisme Ni nada de eso Yo soy pila de chismosa Pero a mí no me gusta el chisme Porque yo esta lengua La tengo bien Él sabe que es lo que es conmigo ya Él me está conociendo hoy Y yo dije No, no pasa nada Y como vi que ella me dejó de seguir Veo como que ella tiene Como una demita conmigo Y yo también la dejé de seguir De titón Porque no seguía en el titón ¿Cómo te diste cuenta Entonces tú de esa vuelta? Vamos a hablar bien Yo lo dije después Porque yo se lo dije Le digo yo Es verdad que tú no tienes crúpulos Tú has secado con todo el mundo Oye, no Eso fue algo súper normal Nosotros nos escribimos Nos contactábamos Fue una comida Fue un vacilón Me llevé hasta el manejador mío Me lo llevé también ¿Tú me llevaste a comer la primera vez? ¿Ah? ¿Tú me llevaste a comer la primera vez? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue la comida? Por la noche Como a las 3 de la mañana Por ahí ¡A las 3! ¿Entonces le meto una galleta? ¿Le meto una galleta? No ¿Por qué cuadrar una comida A las 3 de la mañana? Mr. Grill El Mr. Grill Acá la cierra Mr. Grill Son 24 horas Sí, 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 para la lado Allí fuimos O sea, ahora no había tanta gente A ti lo que te volan de ahí Oíste Para que tú te aclaras Que tú no eres de nada No, no, no No le digas eso No, no Es verdad Es verdad No, no, no Es verdad A quemar ropa ¿Tú sabes por qué lo hizo esa hora, Nabil? Fuera el corazón ¿Por qué? Porque no hay tapón en esa hora Claro No había tapón Y tanta gente No había tapón Tampoco Tú querías destaponarla ¿Oíste? Romeo Hernández Long Island En el Super Chat Lo bueno es que después de aquí Nosotros terminamos Tú puedes grabar con ella No, mi amor No se te da testa, hija No No El bolígrafo tiene cuarto Lo va a botar, lo va a botar Claro Ay, no Mira, me dijiste Esto es tú Esto me dijiste Para acá, me voy a botar Ahora, si le digo Verá, ya tú sabes, Válvaro Le gante Tiene que tener cuidado Que sale en preñatí una vez No, no, no Eso fue algo Ellos son amigos Pero que yo conozco el mío Yo conozco los míos Yo conozco los hierros míos Le dio No, él no le dio Todavía no Pero yo lo conozco Él no da labia Las mujeres se le tiran como un pan Las mujeres le tiran a él Oye, pues yo no sé Con lo que le ven a ese tigre Porque yo le vi su billete Enfócalo 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 ¿Qué es lo que le ven? Vamos, vamos Yo le vi su cara Yo le vi su cara Y yo dije Ese tigre Me gusta Pero ella, tú sabes No entiendo Con lo que te ven Tú eres lindo Y de todo Hoy es día del amor No estamos en hora De que tú lo votes Entonces, caballero Aclarle la situación a ella Porque ella está dudosa Por favor Después de la comida A las 3 de la mañana ¿Qué pasó? No, el coge para su casa De una vez Salud, salud Salud, salud Oye, buena, buena República No, yo lo bebo A probar otro día Recién De algo diferente Ahí para que tú veas No, estoy vivo Tomaron licor Esa noche De la cena A las 3 de la mañana No, a esa hora No daban alcohol No había alcohol Fue una conversación Sí, normal Sí, trabajo Y tú estás en el país Tú estás conociendo Artistas nuevos Ni yo me pasé Ni ella se pasó Ni nada Fue algo Claro Es maleta Que se pone loca Tú sabes que las mujeres son locas ¿Y qué te pareció? No, no Es así No, ella es bacana Como la viste en persona Que viste el físico Ella es buena gente Buena persona Está buena Es buena persona Está linda Sí, muy buena ¿Qué tal qué? Buena persona Qué linda persona Una cosa Ay, misericordia Una cosa Veníte ¿Por qué te quedas así? Si tú eres la que aprieta ¿Por qué tú inseguridad Coge muchachos Con lo que está en trabajo Que no es inseguridad Lo que me pasa es Óyeme Déjalo trabajar Que no es eso Llévate de mí Lo que pasa es que Él es pila de bacanos conmigo En verdad Ese tigre del final Y yo con él Pero ese día Yo lo veía como que Él estaba como raro Entonces sorprende Tú sabes Porque él sabe que a mí No me importa Oye Con la reina Isabel murió ya Tú la revives A mí no me importa Bueno entonces Que no me venga Buscando Que se quilló conmigo Ese día Que le molestaba mis risas Todo le molestaba a él Ese día Tú eres un canallo Entonces El mejor Siempre a eso Cuando vaya a volar Una gente ¿Cuándo fue eso? Porque yo a ella No le tengo odio Que era perverse Verde ella No, casi nada Menos mal No le tienes odio Por ti le cogí odio Si le tuvieras odio Gracias a Dios Si le tuvieras odio Por él le cogí odio a ella Para reconciliarte Deberías comprarle Unas cositas más ¿Verdad? Más ¿Qué le regalaste Hoy en día de la MUL? ¿Qué ustedes hicieron hoy Por ejemplo Aparte del regalo ¿Qué hicieron hoy? No, yo estaba trabajando No, pero te llevas a comer Primero Sí, pero yo estaba trabajando ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿No te llevas a regalarte nada? Ay, el 13 Porque él me llevó Nos regaló un peluche Porque yo estoy con otra amiga mía Nos regaló un peluche Y chocolate Y tú que le regalaste a él Te iba a doblar cuatro amigas Mi amor Eso no es regalo Eso no es regalo No, ya lo que pasa No, ya se cree que Tú sabes que No, no Ya se cree que esto es regalo No, ya se cree que esto es regalo Esto no es regalo Ya las mujeres se creen que esto es regalo Atención, Benito Eso no es regalo Eso no es regalo Eso no es regalo Eso no es regalo Eso uno se lo merece Yo te entiendo, mi amor Y si puedo te lo robo Ay, no por su físico Oye, no te tiene la billetera floja A ver, corre No, él no da así tampoco Él no da tampoco De que así De que de da Defínete entonces ¿Lo estás chapeando o no? Que yo no lo estoy chapeando ¿Y a qué rato llegaste a ese encuentro De esa comida de trabajo? Hasta la mañana Como a las Cinco y pico O seis para allá Yo fue donde una juguita Yo estoy allí Yo no sabía Duraron dos horas y media Para mí Él se había ido de una vez Y no me comimos Y tú no estabas en la casa Esperándolo a él Yo me fui a mi casa Yo me fui donde mi mamá Se fue encojonada para la casa Y por qué Un Uber cogí Y el Uber iba hablando Y que tú tienes Todos los cuartos del mundo Y le digo Marito, si yo tuviera Todos los cuartos del mundo Yo cogiera un Uber Dica, como cuánto tú tienes En tu cartel En tu cuenta de banco Cinco millones de dólares Para mí que sí Yo, Marito Pero tú crees que yo Si tuviera acuerdo Cogiera un Uber Una vaina ¿Y por qué regresaste? Si te sentiste humillada Por el caché Porque el único que me trata Más bacano es ¿Quién? ¿Quién es? Caché, el manager Como el segundo manager de él ¿Por él, di qué? Sí, porque el caché En verdad me trata Como este no me trata Dí que por él Dí que entonces Dí que por él ¿Por el caché? Por él Tú sabes Y fui más sexy ese día Lo conquistaste ¿Puede a ti te gusta entonces Que te pongas con la lucha? No ¿Tú encontraste tu tusa? Diablo, sí Tan mal me estás pagando la vida Con este hombre Es mentira, mi amor Juan Faraón En el Super Chat Hay 38 mil Dele una me gusta Que se va un Playstation 5 En breve ¿Eres bueno? Si te ponen elegir Entre la perversa Soltera Y la venite Pero hay que diga La perversa Papi, di No ¿Habla papi? No, normal, tú ¿Tú sabes que tú? Dale un piquito por eso Tienes que decirle tú Y besala Para igual Que no estoy convencido todavía No, yo no quiero besos Ajá Lo pensó demasiado Lo pensó demasiado Lo pensó demasiado Él Era de una vez tú Mi amor Mi reina Ven acá Venite El problema es Específicamente Con la perversa O con cualquier mujer Que él se vaya a juntar Con asuntos de negocio ¿Sabes que tú te acabas de joder? Con todo Ah, no, no, no Así no Porque hay mujeres Que me caen bien Es verdad O sea, tiene que pasar por tu cinto Una amiga del que yo conocía Antes de estar conmigo Ella me cayó súper bien Esa tipo Yo quería que él se casase con ella Y la preñe Para yo ir a comer los domingos ¿Cuál? No voy a mentar de nombre Porque tampoco es así La perversa no la menciona Porque tiene su sonido Tú sabes que uno se pega María Pero a la otra no la conoce Ni su mamá A la otra no la conoce Ni su mamá Yo no la voy a mencionar Él sabe cuál es Y ella me caía bien Yo quería que él se casase Y yo le dije Cásate con ella Para yo ir los domingos A comer O sea, tú no tienes problema En compartirlo Que no Porque es que Él es bacano El hombre es bacano Se merece que uno le cumpla Tú sabes No a ti, Alida Porque tú me lo robas Pero se merece Como que uno le dé un gutico Un día Ajá O sea, que tú le das La licencia De que él puede estar Me da la verde Me da la verde Cuando ella le da la gana Cuando ella le da la gana Porque ella sabe que Yo me voy para Perri Y ya se queda aquí A mí me quilló que ese día Él se quilló conmigo A mí no me importa Que él le acorde con la perversa Porque sí Porque tú no te puedes quillar Ni molestar Pero no Si usted va a cargar conmigo Todos los días Cosa que al final Es beneficio para uno Pero tú ¿Por qué estabas molesto? Fingiste que estabas molesto ese día Es lo que ella está diciendo Que ese día tú estabas extraño No Ella que se levanta Algunos días Con el pie izquierdo Ya tú sabes Cómo son las mujeres Que se levantan con el pie izquierdo ¿Entiendes lo que te digo? Y yo pues ¿Te puedo tener la mensual? Una cosa No, no, no 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 la tenía Ella se levantó Con ganas de joder Y él no quería que lo jodan ¿Qué es lo que más tú le aguantas a una mujer? Ya que después Cuídese ¿Qué te digo? No sé decirte que No sé decirte O sea que ¿Cuál es el límite? El límite No sé decirte ¿Qué es lo máximo que tú le aguantarías? O sea que tú no le aguantarías ¿Qué ella tiene que hacer? Es que Para hablarte claro Mi primera pareja es Benito Yo no tenía más pareja Público Público Así que la conozca a su mamá La mamá así pública No, no, no Ni pública ni nada La primera novia ha sido Benito Yo solamente la otra he tenido Como que salidita y eso Nunca he tenido una Pero yo creo que Los plásticos, sí ¿Eh? Nuevecito de paquete Benito ¿Quién te ha dicho que está nuevecito Más viejo que una guagua viene? Benito Benito ¿Y tú no estás forzando como mucho la jugada? Como pidiéndole mucho la vida ¿Por qué? Porque te manda un tipo Según Cris de Casablanca O hermoso Pero yo lo quiero Cris de Casablanca Está dentro del espanto Yo lo quiero Oye, lo mejor que Dios me mandó fue él Pero él tiene sus problemas igual que yo A él le gusta que le busquen el lado Y yo soy así mismo como él Entonces él se la ve en seco Fría, fría, fría Yo también soy seca Entonces a veces me toca joderlo Para que él me dé algo Y él nada más dice ¿Qué tú quieres? Porque él sabe que cuando yo le estoy dando cariño Porque quiero algo ¿A qué te refieres cuando dice Le están buscando el lado? Porque los boricuas hombres Tienen una fama de algo Que le buscan el lado Tú sabes a lo que yo me refiero ¿Eso es cierto? ¿Por qué? Que le buscan el lado No, explícate mejor Que no entiendo ¿Cómo hago para que no sea obsceno? No, suelta eso Suelta eso Sí Benite Échale tierra Benite está Si él cae en olla ¿Tú lo dejas? No ¿Cómo voy a dejar mis tigres? Ay, amor No, que no, Jay Diablo, Jay Benite Si él cae en olla ¿Tú te atreves a mantenerlo por un año? Di la verdad Sé sincero Benite y yo tenemos conociéndolo ya Lo mismo que tenemos conociéndolo Y no manteniéndolo Pégate, pégate aquí Yo lo puedo ayudar un ching Pero no es que yo lo voy a mantener ¿Tú no te atreves a mantenerlo? ¿Cómo que un año Él no va a cenar por echar para adelante? No, yo te estoy poniendo un ejemplo Él te está poniendo un ejemplo ¿Tú cuánto estás haciendo? Un mes yo lo puedo mantener Dos meses, tres Ya tú sabes De cinco para abajo Después de ahí se jodió Es una buena negociación Mi amor ¿Y cómo yo voy a estar manteniendo un hombre? Pero para eso me meto a pájaros Y mantengo a una mujer ¿Qué? Claro Porque dime Un hombre con dos Como él tiene sus dos cojones bien parados No, mi amor ¿Y por qué usted de las mujeres Si nosotros la podemos mantener Usted no nos puede mantener a nosotros Es que él no me mantiene Es que él no me mantiene ¿Cómo que no? Él brega Él brega Él brega Pero yo le prego a él también ¿Cómo? No es conozco Ah, pero es que eso lo sabe En este año Montate Es que eso no, eso no vale Tú no había salido de la capital Veniste Tú no te iba a pasar el peaje No iba a coger tú Esa vaina de los boobies De ataque ese muchacho te llevó No, porque yo hice una mujer fina Pero Ya llegó Si, digamos, lo mando Hay que querer Hay alguna inversión de cuerpo Que tú quisieras hacerle Ponerle las boobies Las chapas Lipo No, ella se ve bien así Ale su lip Ella se ve linda así Chapeale la lipo ¿Y quién quiere lipo, mi amor? Ponle la cinturita Nada Pero a mí me ha tirado como Venite Venite Yo me pinté hoy Porque era con él que venía Si me viene el sol Ni me pinto Por eso fue Por eso fue que dobló Mira, venite Venite Y tú Oye, si a él le gustan sus mujeres Echa, que se la vaya a buscar A mí no me importa A mí no me dan para Eso no me da para Mira, la chaqueta Sabrina quedó nítida Me gusta Como se ve la barriga de Sabrina Se ve a estar más joven que la mía Pero a mí no me gusta esto Saludo a la chaqueta de Lebron Una vaina Venite, una cosa Sí, es verdad En el Super Chat Y también Sí, la chaqueta de Lebron Venite Venite Dímelo, mi amor Una vaina Tú dijiste que tú Estabas trabajando ¿Qué tú estabas trabajando? Yo estaba trabajando ¿Qué tú estabas trabajando? ¿Dónde tú trabajas ahora? Yo ni me acuerdo Tú sigue trabajando, Benite Con tus promociones De las redes Con tus redes Todo eso Tú te buscas tu dinero Por ahí también Me dice un Wally Fan No se han suscrito nadie Pero no sé qué es lo que esperan ¿Qué tú? Un Wally Fan ¿Cómo es que yo busco? El manager Del tampoco quiere Dice que no me dañe Que esto que es lo otro No, Benite Pero es que yo tengo dos años Haciendo la cosa bien Y nadie me ha ayudado a mí Entonces después que yo hago un Wally Fan Y vean la creta mía De una vez Ay, perdón Yo te voy a ayudar con una suscripción Dale Ah, tú ves Tú ves ¿De cuánto tú la pagaría? ¿Y qué estás subiendo? La quincena Yo hago quincena Venite Venite ¿Y qué estás subiendo a Loli? No, yo no he subido a nada Pero yo estoy esperando Que se suscriban Tienen que suscribirse Para que me dé como Tienes que mostrar Tienes que mostrar Tienes que mostrar Tienes que subirle Para cómo se ha subido Loco, subí una foto Y de una vez la filtraron Me la mandaron ¿De qué será? Tú le digo No, mi gemela Entonces tengo miedo Ah, por suscriptores No, pero yo le dije a ella Que no se vuelva loca En cuestión de Ya tú sabes Extremado Extremadamente Ok Ya tiene que ser moderada Tiene que moderar El contenido que lleva ella Es que eso va a suceder, bro Porque lo que pasa Yo tengo OnlyFan ¿Tú? Y yo nunca me Y mira ¿Ha conseguido jugar Ese ticket? Yo no entiendo Por eso que te digo Que las mujeres Me están quillando Porque en el mío Yo tengo OnlyFan Y yo nunca he ¿Qué te enseñen tu OnlyFan? ¿Cuál es tu? Que se suscriban Que quieras ver Porque entonces Le voy a dar la luz aquí No, pero más o menos No Está conmigo Contenido Explícito Pero moderado ¿Ya salió a la avenida? Moderado No Extremadamente ¿Tú no has salido? ¿No has hecho featuring? Una mujer decente ¿Decente y tiene un OnlyFan? Tiene un OnlyFan Tienen que hacerse featuring Para que generen los dos juntos Piensa, son 15 todos los meses ¿Es verdad? Sí, para personas Este es malo ese ¿Y parte del dinero? La amiga de nosotros Que está allá afuera Ella me dijo Ahora pasé uno o los tres Porque como ella la tiene prendida En verdad, Karol Pero Es que este se crece después No se le puede llevar a mujer y a él Se crece Mira, ven y Hay mujeres que te dicen Está bueno tu marido Pero pila Y le dicen a él Que yo no te me acerqué Porque tú andabas con la avenida Donde yo misma la pongo a bailar Con mujer y a él Y de todo Oye, ahora yo me paro a eso Ah, porque tú eres la madame No, tú eres la madame Yo soy su jefa Si yo le digo Usted no va a bailar con esa No puede bailar Si la chica Chamaquita me cae bien Y quiere bailar con lo mío Que sienta que lo mío está bueno Que baile Que me importe Yo me lo voy a llevar para la casa Conmigo que él se va ¿Con quién es que yo duermo? Eres miedo ¿Con quién es que él duerme Conmigo Que aprueben Pero de lejos Es real Oye, es real No, Sabrina No tiene que caer ahí Porque me le llamo Pila de pica Con este tipo Usted vino a este país Para eso fue A pasar trabajo, hermano No he trabajo, mi amor Siempre está viviendo la vida Sanda con gusto no pica ¿Eh? Sanda con gusto no pica ¿Tú ando al mío Dos, tres, cuatro? No, yo no duermo Tú sabes Yo la veo de lejos No digo yo No se han escapado Con pala Y se han acostado Juntos Sí, antes de yo conocer Los que eran unos amigos Así, amigos No había interés Ese tigre Estoy diciendo Que ese chamaquito No sé qué Las mujeres le ven Bueno, tú estás bueno, papi Pero aparte No sé qué le ven Se le tiran como si Ella fue en una botella No sé qué ¿Cómo tú manejas Esa tensión de la mujer, hermano? El escubero Como él solo Oye, no, normal Normal Mira la carita Ese hombre Normal, yo manejo Él es más malo que yo, Santiago Yo no me vuelvo loco Ni nada Yo lo manejo súper bien En verdad Al final ignoro Ya sabes Ignoro y todo Jake Ella no anda en eso Jake Júrame lealtad aquí en el canal Quiero confiar en ti, Jake Júrame lealtad Júrame lealtad tú a mí Tú sabes que yo soy la muerte Júrame lealtad Júrame lealtad Te dan a elegir ¿Qué tú prefieres? ¿Una pegada mundial O seguir con tu amor Con la Benítez? Él va a elegir la pegada Porque Te quise Pero ¿Y por qué no? Pero ¿Y por qué no puedo coger las dos? No, porque eso imagínate Yo puedo tener una pegada mundial Y seguir con el amor A un pato iluminati A un pato iluminati A un pato iluminati Y te ponen a elegir La pegada o ella Una de dos No puede tenerla ¿Vas a olvidarla ya totalmente? Sí, sí, no puede tenerla a la dos Bueno, Benítez Tú me mandas algo Porque ahí me prendo Eso, que te mandes remesas Tú me mandas remesas Vamos a cambiar el contacto Vamos a cambiar el contacto Yo me mandé algo por ahí ya Chacha Es lo mismo Hazle una pregunta así Igual a ella Para tú ver lo que va a decir Ok Si te ponen a elegir Un millón de pesos mensual O seguir con tu amor por él Por dos años Dale 300, 300 mil Dale 300 mil mensual Y me jota Diablo Me quedo contigo, mi amor Ay, hombre Ay, hombre Él sabe que sí Ay, sí, es él Diablo Tú sabes que sí, Jay Diable, Jay No, no Él no lo dudó No, yo no lo dudé Yo lo dije rápido A ti, mi amor Jay, ella no te ha Insinuado algo de visa o algo Que quiere conocer Puerto Rico, Miami Claro Diable, Jay Claro Tú sabes que Desde el principio Eso es lo más que tú me mencionas Todos los días Pero tú sabes que a mí no me interesa Yo quiero ir a visitar Puerto Rico Yo quiero ir a visitar Miami Tú te vas a apurar Tú te vas a apurar Yo quiero irme contigo Para un yate eso Tú te vas a hacer Miami Para caerle a tragarme una mochila Porque como está en cuero No puedo quedarme aquí Porque quién lo vigila allá afuera ¿Y quién te vigila de aquí? Tú sabes que yo no salgo de mi casa Yo paro en mi... La mujer más seria La mujer más seria que tú vas a conocer En tu vida entera soy yo ¿Cómo tú le montas lo de la visa a él? ¿Cómo tú le... ¿Cómo tú le... ¿Qué no? Yo relajo porque soy contenido para las redes Pero él sabe que a mí no me interesa eso Porque a un sugar me dejó por él ¿Cómo fue? Yo tenía la visa más segura con un sugar Y me votó por este ¿Un viejito tenías tú? Estaba malo Estaba malo Faltaba dos semanas para morirse Porque estaba viejo Es mentira Tenía 32 años Dos depósitos le quedaban 32 años Tenía mentira Veníte, espérate ¿Y este tipo qué pasó entonces? Dice que todo el mundo le mandaba Tú sabes que la gente es pila de fariseos Le mandaba fotos Dice que yo estoy con este Que es el novio mío Le digo ¿Tú crees que si yo estuviera con este tigre? Pues yo la quiero hacer antes de él El gringo se la quiero hacer a este ¿Tú crees que yo estuviera con este ruido? Si tú ves esto Fuiste tú que me hiciste Y volví con este tigre Pero yo no quería nada con él Y yo le digo Yo creo que hay guata con este tigre A mí me gustan los bichos Mucho menos blanco Y él es blanco Le dije El único blanco que me gusta eres tú Y tú debes estar claro Que mire cómo vine por un hotel Contigo para acá No hicimos nada No, en verdad Porque oye Oye con lo que me saltó Él por eso me compró el sugar Porque él me dijo a mí Que Que él no le interesa No le interesa eso Que él le interesa conocer a la persona Y que él quiere ver ¿Es un hotel? Ajá No, un hotel no No, fuimos para Diablo, ¿cómo que se llama? Que tenso suba Que muy, muy Ajá Que tenso suba Es muy Pero dormía en la misma habitación O tú tenías una habitación Claro Él no me decía en la nalga Me daba para decir Que ahí se me va a parar Y yo Tú me dijiste a mí Que tú me quieres conocer Ya me lo dijo Tú no eres muy celoso Es que yo no era nada de él Que lo que es mío Se cuida solo Y si no se cuida solo Pues no un caso por mí ¿Entendrá? Ok ¿Tú estarías dispuesto En un futuro cercano Ayudar a gestionar la visa? ¿Cómo es? Vamos con el baile del sugar Espérate Quítate de ahí Sigue con el sugar Y todo el mundo Le mandaba a Mira Mira Si yo agarro a toda esta gente Que me da ya en esa vuelta A los ahorcos Dije que este era novio mío Le digo yo Pero tú me has visto besando Con Jaylesi Pues Jaylesi Yo no tenemos video besándonos Ni nada de eso Y él que sí Que él le dijeron Que nos vieron juntos En tal sitio Cuando yo salió con Jaylesi Ahora yo estoy saliendo Con Jaylesi Pero ese tigre Yo no lo conozco Yo no te conozco a ti Venite ¿Y qué tiempo tú tenías Con el sugar? Nosotros Él tenía un año Atrás de mí Pero él no es dominicano No A mí no me gustan los dominicanos No un gringo A mí no me gustan los dominicanos Cuando soy borracha Pero un gringo malo Malo, malo, malo Cuando estoy borracha A mí me gustan De otro país Porque de otro país No entendemos Mira cómo yo me llevo Con este tigre Mi amor Si ves un dominicano Yo voy ya para acá ¿Qué tiempo duraste Con el sugar? Un año atrás de mí Un año Me dijiste Un año atrás de mí Y después Y no me dio un besito Ni nada Venite No, yo le rebotaba Él me decía Mira yo estoy en el Sheraton Y yo así que es bien Yo estoy durmiendo Y él dije Vamos a ver Y yo no Que mi mamá no me deja salir Porque mi mamá Es pila de liosa No te deja salir Menos con este No es conmigo Tu mamá no te deja salir Estaba en un resort Con un Gracias a Dios Pero oye Cómo fue Oye lo que pasó Él tenía un año Atrás de mí Verdad que sí Y yo le dije a mi mamá Que yo iba Pando una amiga mía Y de ahí Yo fui donde la amiga mía Pero después yo dije Ah pero yo tengo tiempo de más Déjame decirle a fulano Que yo estoy cerca por aquí Y nos fuimos Y nos vimos En el Sheraton Y de todo hablamos Y vi como que tenía Anoquímica Y comenzó a enseñarme Los recibos que él tenía Pan, 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 pan Le llegan tanto De todos los lados Ese hombre cobra Tapos, repira Y yo dije Ah pues este es el amor De mi vida Yo no sabía que Dios Me le iba a mandar tan adinerado Pero después la morvención Entonces él no puede salir Con la porvención Pero yo no da nada de él Él y yo era un amigo Amigo, amigo, amigo ¿En qué momento Se pedían amor entonces ustedes? El día de mi cumpleaños El 6 de julio Ajá ¿Cómo fue la vaina? Nada yo se lo dije Así mismo Estábamos acostados en la cama Y se lo dije Y le dije Yo creo que Pues ¿Cómo se acostaba en la cama? Estábamos acostado en la cama No porque nosotros fluimos Nosotros fluimos Nosotros somos una amistad real Yo no soy muy romántico Que digamos así de Él no es romántico Nada Yo no soy romántico No era novio Pero estábamos acostados en la cama No soy romántico así De tan detallista Por día El día que me salga Pues lo voy a hacer ¿Entiendes? Pero nada Estábamos en la cama Y se lo dije ¿Qué le dijiste? Que si quería ser novia De este boricuano Y yo le dije Obvio Yo sé que yo te aseguro Que Son tal para cual Son tal para cual Eso dice la gente Cuando uno ve Que son iguales Él y yo Sabrino Qué película Bro Y tú no pensaste De una mujer Que se acuesta Con un amigo en la cama En una cama Es que él y yo No, no, no Él no me podía decir nada Porque cuántas mujeres Yo no la conocía a él No, 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 no En verdad Y yo sabía Como que era su niña Para ningún lado Te estoy diciendo Que ese sugar no Es tanto Que le digo yo El sugar Me quería llevar Ni con siete viagas Y para ver si es verdad Oye Santiago Él me quería llevar Para Colombia Y para ver si es verdad Que yo estaba con este Me dijo Dile a él Para que vamos Con la novia de él Y le digo yo a él El sugar me está invitando Para Colombia Dime que tú quieres Ir con tu novia Y dice el sugar Que novia mami Le digo yo No me digas mami Que él va a pensar Que tú y yo somos novios Y como quiera Él pensaba que el sugar Y yo estaba nomangando Me quería poner El sugar Y él tenía pareja No, el sugar Me dijo No, no, pero el sugar Tenía pareja No, no Te estaba más soltero Yo dije que tenía Una dominicana Que lo puso a coger Pila de lucha Que él no quería saber De la dominicana Pero es que vio Algo en mí diferente Chequen algo Oye esto Miren esta Al sugar Al sugar La avenida Lo trata mejor Que a Jay Porque al sugar Tú le dabas masajitos En los pies Ya le doy a él Ya me ha masajito En los pies Ayer me dio masajito Pero al sugar Sin conocerlo bien Tú le dabas masajitos En los pies De todo No, pero en los pies Nada más Pero ahí tenle pal No, es verdad No me sé la idea Tú vienes darme masajitos Esta semana Y al sugar Un solo día Ponte clara No, fue un solo día El sugar ya pasó A mejor vida En tu vida O sea No, ya eso no va Para ningún lado Porque ya él va Ahorita ve Es porque él es mi detectiva Ahorita ve El beso que yo le di a Jay ¿Cuándo te llegó A poner el sugar a ti? Eso es lo que me Ah, eso fue lo que me quilló ¿Qué pasó? Él te puede llevar Para Houston Pero no te da ni un peso Dije que las mujeres Lo buscan por su cual ¿Para que tú me enseñes Cheque, reciba ¿Para que me lo enseñas? Para abrirte los ojos Quizás Para llenarte los ojos Bueno, pero que me lo llene En mi mano Porque yo no me lleno ¿Tú no le sacaste nada? Nada, mi amor Nada más Los viajes que me dio Después de este Él fue el que me sacó Porque yo fui para allá Y estaba toda la gente Dije ¿Y ese es el sugar tuyo? Oye, que sugar Oye, veníte una cosa Tú estás guardando Pampamayo Por si Jay se jarta de ti Tú estás tirando Tus dolaritos Por un lado O tú estás atento De que a viajecitos Y ropitas Si Jay se va bien en 20 Él está claro Yo no estoy guardando a nadie Que sea lo que Dios quiera Veníte, pero es que tú le puedes Entonces Tú le estás Sembrando la semillita De la Esta mujer Es el diablo Tú le estás Sembrando la semillita A los próximos varones Que a lo mejor No diciendo Que los de ustedes Vayan a terminar mañana Ojalá y duren Muchísimos años Mírame, oye lo que pasa Yo andé demasiado En Suzuki En motorcito Me pelé una rodilla Y una vez me caí de un motor Pero andé con un novio Y ellos tienen que entender Que Jay se queme esta etapa No es que yo soy interesada Pero tú tienes 22 años Y no sé Es que es una etapa Sí, pero Faltan muchas etapas Por quemar Porque tú eres Pero esa Yo la quemé Siento que esa Yo la quemé El hombre Por eso me gustan De allá afuera Pero de allá afuera No andan pendiente a eso Oye como dice Bad Bunny Mami chapeame No me molesta Entonces sí Así que me gustan los hombres No estoy dando amor Con presión y ternura Este Playstation Es cuando lleguemos A 15 mil me gusta Y hay 13 mil y pico 40 mil Ay, 40 mil 40 mil Denle un me gusta Saca un segundito Denle un me gusta La gente está gozando Ahí en el chat Dios mío Hoy ha sido un día No, no, no Hoy ha sido el día Único Mírame, veniste A futuro Ustedes se ven a futuro Juntos real Yo quiero un hijo de él Segunda vez que lo dice Ya Uno Tú sabes por qué Yo quiero uno con él ¿Por qué? No más de ahí Porque yo siento Que él va a cambiar Pila después Sí, porque es que Él es demasiado Así como orgulloso Y él se va a sentir Como que yo obligado Voy a tener que pedirle Lo de la pensión Y me va a ignorar Y por eso Yo nada más quiero un solo Si él se quiere ir Para su casa Que se vaya A mí que me importa Porque yo tengo un hijo de él No la pensión Focke Pero tampoco uno va a tener Un muchacho pasando hambre Y tú quieres ese hijo ¿Ah? Tú quieres ese hijo No, todavía A mí no me hable de eso Todavía A mí no me hable de eso Él me pone que me lo beba Los hijos Ay, mi madre Sabrina, desahoga La lengua Esto va a durar mucho Es verdad Yo creo que sí Porque son muy genuinos Sí, sí, son igualitos Estas relaciones Tienen que durar muchos años Amén, amén Saludos a Trujillo Ven a ver Mi hermano Trujillo Ven a ver Que esté en sintonía Un abrazo Mi hermano Benita, ¿tú te consideras Una chapeadora? No Si supiera que no ¿Ni una zanki-panki? Tampoco No ¿Qué tú te consideras? Una mujer genuina Te necesito para los gómez Tiene que ir a los gómez Para yo morirme Yo sentarme Hacerme pipí siete veces Y reírme Yo me veo contigo No te preocupes No, es que no es lo mismo Mi amor No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Deja de estar un disparate Que eso no fue lo que ¿Qué fue? ¿Que me va a pasar qué? Sabrina, al final Me gusta su programa Ay, mi amor Gracias Porque me gusta como ver Y yo como que la veo Me incendia que yo Sabre, ni mala No, yo me imagino Ayer en los gómez Con una botella Vino encima Esa mujer Muchachos Él también no puedo beber Él también no puedo beber No ¿Que yo no hablo? No ¿Tú quieres que yo hablo A la mano que yo hable? No ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Mira bro ¿Y cuál es tu crush? La mujer de tu vida Siempre no tiene un crush Es que tenga una novia ¿La mujer que yo? ¿Tu crush? ¿Tu amor platón? ¿Tu amor platón? La veniste No hay otra No La veniste No hay otra No, no, no Karol G Karol G Karol G Y puede ser que le llegue Un DM a Karol G Claro Y está aquí Si Karol G te invita Para el cumpleaños de ella Oye, Karol G te invita Para el cumpleaños Y dice Déjala veniste Que me deje Ya sabe que se tiene que dar Obligado Que me deje Oye, ahora Karol G Oye, Karol G Está tan dura manito Que yo le ambo los pies Hasta con ellos Yo le digo Llévenme con ustedes No me dejen a traer ¿Por qué es? Yo no me dejen a traer Ay, me gusta Justin Bieber Normal Y él tiene como ese flow Su carita bonita No, no me lo compare No, no, no No, no No, no Yo lo único que yo Es más que yo Es la cuenta de banco De ahí Y eso es lo que interesa Eso es lo que lo hace Bello, Benito ¿Verdad? Pero yo me deje Hombre con Dios Y tú lo he mandado Bien, tú lo he mandado No, no Pues yo sé que Tú sabes que El que se la ve que está bueno El creo que está bueno Ese tigre Bueno, sí Yo siempre he dicho Que si A mí me dan por lo menos La oportunidad de tenerla A Karol G de frente Yo la enamoro yo Yo la enamoro ¿Qué tú le dirías a Karol G? No sé qué le voy a decir No sé qué le voy a decir Pero en verdad Yo sé que yo la enamoro Por lo más Fijamos que Karol G es ella Como tú le dices No, no, no Que no me compare Ok, vamos con Sabrina Sabrina es Karol G Karol G después de dos incendios De venga me gusta Hay catorce mil doscientos Me gusta Quince mil Quince mil Veníte Dile a la gente Quince mil Por favor Quince mil Después de dos quemas Quince mil Ay, yo me la quito Mírame Ella es Karol G ¿Qué tú le dirías a ella? En verdad no sé No voy a fluir Porque es que Tiene que ser Karol G Tiene que ser Karol G No voy a fluir Yo sé que tú estás loca Porque yo te pongo un antete En la boca Mira, es que le levanté Teguera Voy por ti Mira, Nabil Voy por ti ¿Cómo es? Voy por Nabil A mí no me gusta Los hombres blancos Pero Nabil La sube Porque no te gusta Hombre blanco Tú estás con Jay Como elito Oliendo Pero que él Él es negro Por el otro lado Tú le estás haciendo Mucha propaganda Te cuido Que me lo roben Que no La mujer que me quita Y le dice No me está quitando nada Eso está diciendo Ahora no está diciendo Ahora No Está diciendo ahora Pero que estaba diciendo La semana pasada No dijo eso Cuando eran las 5 Y no había llegado Sí, que estaba diciendo Porque quiero si algo También para que ellas Sepan que las quiero Seguen y se le pegan a él Ah, ok Mírame Y Las perversas Han hablado más Después de ese día Pero a ti te gusta el coro Como que yo me prenda Amor y paz Perversa Pero tú no eres más perra Que yo nunca Ni volviendo a nacer ¿Tú no has hablado más? Vamos a hacer un tema Nosotros lo traigo ahí Sí, normal Tortilla, tortilla, tortilla Primero Para tú estar con la perversa Tienes primero que vas Hacia aquí abajo Primero Porque no le doy break Si no es así No hay break Para la perversa Primero tienen que Aunque sea una teta Tienen que la ambeme Pero si no, no Sí mismo, la mejor ¿Qué onda en esa? Claro, que pruebe primero aquí Para que él vea Por qué tú estás aquí Ay, mi madre No, 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 no No tiene boba Es mejor San Valentín Que he tenido en mi vida No, no, normal. Ella sabe que yo soy loca, ella no me hace caja. Vaina de trabajo. Una baila, esperate, una baila. ¿Sabes que a Jaylin se le pegó el acento de Anuel? A mí se me apegan en la entrevista. Yo comencé hablando dominicano. Igual que yo, yo soy boricua y estoy hablando dominicano. Ajá. ¿A ti no te ha pegado el acento de Jay? ¿Por qué? Porque él le gusta hablar, él habla como dominicano. Ajá. Si tú supieras cuál palabra favorita que él le gusta que le digan. ¿Cuál? ¿Cuál? Digo, dile. Digo, dile. A él le encuentro mira como el se pone. Cuando le digo así. Mi favorita. Mira como el se pone. A él le encanta. A él le encanta. A él le encanta esa palabra. Él cree que esa palabra es más de aquí. ¿Ya lo te digo? Sale como del alma. Sale como del alma. Me entro. A ustedes los dominicanos, a ustedes los dominicanos, tal vez les moleste esa palabra, en Karun. Pero a mí como que si me la dijera, a mí no me molesta, pues tal vez por si boricua. Pero ya eso es como decirle, ¿entiendes? ¿A quién no me molesta? Yo le digo a él, no le digas así en todo el mundo. ¡Que no! ¡Que no! Esas palabras te pican. Sí, a qué verdad te pican. Lo que pasa es que nosotros la hemos normalizado ya. Es la cosa. Cuando él me dice así, a mí. De la forma que tú la digas también, de la forma que tú se la digas a la persona. Cuando él me dice así, a mí. Porque tú tienes una galleta que te dé. Porque yo sé que a él le gusta que le digan así, pero a mí no me gusta que él me diga así. Sí. ¡Diablo, hermano! Yo le digo mucho esa palabra, sí. Es como... A mí me gusta si será él o la mayor. El que se inventó eso es la verdad. Vení, ¿tienes qué es lo más loco que tú has hecho con Jay? ¿Le has llegado disfrazado de baile? No, si tú supieras que yo soy tóxica en redes, pero en persona no soy tóxica. ¿Pero qué especial tú le ves? Yo me quillo solo y entro para el cuarto y agarro y me voy a mi casa. No, no, pero qué especial. El momento especial. Ah, no. A él es seco. A él no le gusta decir que es lo especial. Sé que eres tú. Sé que eres tú. Esa mujer no desde allí. No te has hecho... Mañana. No, mañana. Lo que pasa es que tú sabes lo que un hombre es complicado. Esa es la excusa de ella. Tú eres complicado. Yo no sé si te va a gustar. Esa es la mejor excusa de ella. Le dije, mira, estaba en un supermercado. Tú compras la cosa. Y había dos champaña con un regalo bonito. Le digo, Jay, ¿tú quieres eso? Dice, no, yo no quiero un regalo de tu mano. Tú nunca he hecho tanto. Le digo, Jay, tengo una tarjeta para dar un tarjetazo con mi tarjeta. Por lo menos ahora pasan que se quede y me me haga pi. Y él dije que no. Entonces, después dice que yo no le regalo a él. Es complicado, ¿verdad? Que sí. Él tiene que coger lo que yo le dé. Bueno, creo que también está la parte de que... Coño. Un regalito. Un regalo que... Mira. Los regalos no se hacen así. Dice, mira, te voy a comprar esto. No, que estaba haciendo un counter que decía, compra cuatro, qué sé yo. ¡Diable! Hablamos. Y una mantequilla envuelta. Qué sé yo, un chocolatito así. Te voy a regalar tres telos de esta república porque veo que te gustan ya. Mira, un saludo a JV Tsunami HD. Una vaina. ¿Dónde es que tú vives cuando tú no estás con él? En Villa Mestia. En Villa Mestia. ¿Tú te has metido a las tres de la mañana, Villa Mestia? Diablo, esta vive allá en el carajo. No, ya... Hay que entrar en For Will para buscar esta... Esos lagrimas por ahí de noche. Diablo, no, no. Tú entras a las tres de la mañana para allá. En verdad, en verdad. Tú has ido a las tres de la mañana por ahí. Claro, yo la he llevado. A las tres de la mañana. Claro. Hasta las cuatro, a las cinco, no es modo de... Sí, no, pero en verdad me la viven. Ya, ya. Ahora ya no va. Tú llegaste aquí, tú no te vas hasta que yo me vaya. Y cuando me vayas, te vas en Google, te voy a mandar en Google, yo no te voy a llevar. A tu mamá, si quieres, web. Suegra, venga donde yo estoy, no puedo ir para allá. Pero la permesa fue heavy porque fue serio. Claro, ella me llevó, yo la llevaría. ¿Cuánta? 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 Tú eres amigo o enemigo? Te declara, te fallece. Piedra de tropiezas. Piedra de tropiezas. ¿Tú sabes que todo el que se siente en esa silla termina su relación? No, tú puedes echar todas las tizañas que tú quieras. Porque yo vine de blanco, mi amor, en vez de rojo. ¿Eh? Porque el blanco es paz. Ya que ese y yo vamos de amantilla que es un... ¿Qué van a hacer esta noche ustedes? Estoy ya, amor. Estamos catorce, tengo que dar su regalo bien flamado. Tu risa es genuina. Benita, eso no es regalo. Eso no es regalo. Eso no es regalo. Eso me tiene un cabrón. Eso me tiene un cabrón. 15 mil me gusta. Eso me tiene un cabrón. Eso me tiene un cabrón. Se va el Playstation. Atención, el que más comente se lo lleva. Déjame comentar. Y lo entregamos el de Peluñes. Eso no es regalo. Eso no es regalo. Es verdad. Sabrina, por ayudarme ahí. No, Benita. Sabrina, tú tienes esposo. Tienes esposo. Y tú le regalaste un regalo. Claro. A todo el mundo le gusta el oro. Sí o no, Jay. ¿Te gusta el oro? Bénale con un guillo, con una pedera y te puedo entregar. Bueno, perversa. Espérate. Si a ti te gusta el oro, perversa, te lo regaló. Pa' oro no hay aquí. O sea, tú prefieres perder lo que regaló. No, porque se lo llevo la perversa y ahí puedes regalarte tu cadernita, mi amor. No hable de eso, que perversa. Dame una galleta. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No es así, no agresivo, no. No, ¿qué pasa? Ya lo tú. Ya lo tú sí que tienes una lengua. Bien larga. Ya las mujeres no te van a tirar jamás en la vida, pero ya sabes que yo la quemo. A lo que tengo un chime de una vez. Pam, pam, pam. En vivo, para que no me editen nada. Ok. Pues declaren ese amor ahí, para cerrar este en vivo histórico, el día del amor y la amistad. Yo siento que vamos a terminar y yo después de esto. Yo también siento. ¿Tú sientes? Sí. Pero por lo menos dame la despedida bien, oíste. Que me quedo con el reto de mi vida. Señores de todos los Poker Radio. Un abrazo, comenten, me gusten y nos vemos en el de Peluñe. ¡Gracias!